Parte de la propiedad, de la libre disposición de los bienes del pueblo. No deja de ser una empresa o un partido, sino un partido. Lo otro es una pantalla, es decir, las Cortes Generales es una pantalla, el Gobierno es una pantalla, y el interés de unas pocas personas. Entonces, en esta medida, si desaparece el Estado o no desaparece el Estado, siempre estará, en alguna manera, intervenido o, en alguna manera, será libre. Es decir, no va a existir jamás en la vida un mercado libre. Es imposible. ¿Por qué? Porque al final, es la condición humana. Lo mismo que tampoco puede existir el Estado comunista, ya en la segunda fase, después del socialismo que predicaba Marx. Eso no puede existir, es una autentía como el mercado libre tampoco existirá jamás. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, unos tendrán más poder e intentarán adulterar las reglas del mercado. Y, precisamente, esos relatos, esos relatos mitológicos, esos relatos mitológicos... Tenemos problemas no en términos estáticos de estamos en o estamos antes en esto, sino dinámicos. Es decir, de procurar un Estado, un mercado libre o procurar un Estado intervenido. En qué medida estamos, con nuestras acciones, procurando un mercado libre, con unas reglas del juego iguales para todas, para todo el mundo. En qué medida estamos haciendo lo contrario. Yo pienso que ahí está todo el error de todos estos debates entre el socialismo y el liberalismo y el mercantilismo. Pero si es que el socialismo no es más que una derivada del mercantilismo, pero en lugar de ser grandes compañías, son partidos. Son partidos políticos. O podríamos incluso hablar de un nuevo feudalismo o de un nuevo antiguo régimen, en lugar de ser del tipo de los reyes godos. Son monarquías selectivas con varias facciones, que son los partidos políticos. Una facción de nobles, los viticianos y los de don Rodrigo. Pues unos son los viticianos y otros son los de don Rodrigo. Pero ahora, en lugar de ir con la espada, pues vamos a las urnas. Pero, en fin, si al fin y al cabo es lo mismo. Yo no veo mayor diferencia. El problema, Francisco, es que esas doctrinas no nos dan desarrollo al hispanismo, a la hispanidad. Mientras siga con esos relatos mitológicos, no va a salir de su coloniaje. Por eso te insisto mucho de que hace falta un nuevo liderazgo, una nueva manera de pensar, una nueva formación, una nueva mentalidad para hacer que la hispanidad rompa. No, no, no. Estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho al principio. Eso sí, no te lo digo. Lo que has dicho al principio, de que estamos siendo colonizados. Pero España también, ¿eh? O sea, no… Sí, la hispanidad, la hispanidad es una colonia, es un territorio colonizado. A esos países que se independizaron, es que España también ha sido colonizada. El coloniaje tiene muchas caras, entonces la tecnológica es una de ellas. El hecho de que nosotros no tengamos una compañía que fabrique nuestros computadores o nuestros sistemas de telecomunicaciones o nuestros cohetes o nuestros aviones, eso te dice mucho acerca de nuestro nivel de dependencia. O inclusive las vacunas, las vacunas que tanto, no hay una vacuna desarrollada por la hispanidad, pero si hay vacunas desarrolladas por los otros poderes. Quiero agregar algo a lo que están hablando, porque están mezclando creo un poco de economía, un poco de política, poder y ahora están hablando un poco de dependencia tecnológica. En otra, hace unos años participé en una conferencia del editor o el chairman o el CEO principal para, se supone que para América Latina, de la editorial Elsevier o Elsevier, digámoslo así. Elsevier es, digamos, es el editor más grande del mundo de revistas y de libros científicos a nivel global. Ellos son los que manejan las revistas Nature, Science, Física de Americanos, etcétera, etcétera. Y resulta que en esa conferencia, ahora que toca ese tema, el caballero mostró una diapositiva en donde resumía por países la cantidad de papers o de publicaciones científicas en todas las ramas del saber a nivel global por país. Y de ese gráfico yo me quedé pasmado porque era muy, muy claro, digamos, el por qué el mundo anglosajón o por qué la potencia de Estados Unidos es la superpotencia, inclusive más allá de lo que puede hacer China. Recuerdo más o menos el número y era así, Estados Unidos, de todas esas publicaciones, equiparaba o ocupaba el 30% de las publicaciones mundiales. En segundo lugar, creo que estaba como Alemania. Y en tercer lugar andaba, creo que el Reino Unido, Francia, más o menos. Creo que el cuarto o el quinto era la Federación de Rusia y más o menos en el séptimo estado estaba China. Pero la diferencia entre Estados Unidos y los demás era una cuestión agrua ahora, ¿verdad? Estados Unidos tenía, no sé, como dos millones de publicaciones cada año, ¿verdad? En ciencias y de esos surgían cualquier cantidad de patentes. Y por ejemplo, comparaba, se comparaba Estados Unidos con China, era una diferencia pero abismal, digamos. Y eso que quería decir, digamos, lo que él presentaba, es que no es que seamos dependientes tecnológicamente, sino es que en nuestra región y no solo en nuestra región, muchos países europeos ni siquiera llegan a los tobillos, a la inversión o a la reinversión que hace un país como Alemania o como hace el Reino Unido o como hace Estados Unidos en ciencia. Porque esa ciencia, a pesar, bueno, acá en nuestra región se ha intentado eso, pero como tenemos una mentalidad tan cortoclasista, creemos que esa reinversión va a producir frutos en cinco, diez años. Y no, Estados Unidos tiene cien o un poco más de años estar invirtiendo o reinvirtiendo lo que se roba en impuestos a sus ciudadanos. Entonces, ¿cómo se explica eso que seamos dependientes? Y es que hay casi que la inversión es ínfima en ciencia, en investigación, en tecnología, y de eso a brincar a patentes es casi nada en realidad. Entonces, ¿qué nos espera? Ya hay vivir dependientes tecnológicamente de potencias como Estados Unidos o como Alemania, ¿verdad? Ahora, inclusive China, que se supone que es la segunda o que se hace en poco tiempo la superpotencia, está a años luz de distancia de los Estados Unidos. Yo hablaba en otra charla de que, por ejemplo, la principal inversión que hace China es encopiar tecnología. Pocas veces hace innovación. Bueno, ahorita están construyendo una estación espacial, digamos, 50-50 con la Federación de Rusia. Y cuando uno ve, lo que están haciendo es una imitación de la Estación Espacial Internacional. Tienen proyectos de colonizar Marte. Y las ondas que han enviado son una copia, digamos, barata, digamos, tal vez cara, pero, digamos, en los primeros principios de la tecnología que desarrolló Estados Unidos hace 20 años. Entonces, lo que demuestra eso es que creo que los que tienen el poder están creyendo que solamente, no sé, un modelo económico funciona. Y no, hay que reinvertir en ciencia porque esa ciencia es la que produce conocimiento. Y esos conocimientos, tarde o temprano, se van a llegar a establecer como patentes comerciales o patentes de producción. Eso es lo que quería decir, básicamente. Hombre, tú tienes razón. Nuestro atraso es indiscutible. Pero ahora yo te pregunto, ¿cómo puede la hispanidad hacer algo para contrarrestar esa realidad? Yo, evidentemente, me declaro totalmente hacia la derecha, hacia la ideología liberal. O sea, el Estado en nuestra región tiene que ser, digamos, lo mínimo, digamos, por lo menos para mantener ciertas cosas. La seguridad, digamos, la cuestión de salud, etcétera, etcétera. Pero no a los niveles en que ha crecido el Estado en la mayor parte de nuestros países. El crecimiento del Estado es, básicamente, es meterle la mano al bolsillo, a las personas, y robarnos el salario para que los políticos puedan hacer con ellos lo que les viene en gana. Yo creo que la única forma de alcanzar, digamos, ese nivel de desarrollo científico, tecnológico, que es la llave a que nos lleva al futuro, es, evidentemente, reducir el tamaño del Estado y el poder que tiene el Estado. Hay una cuestión que es más que, que para mí es, parece filosófica, pero es que ya es práctica. Yo creo que cada ley, y lo digo de forma muy personal, cada ley que se crea en distintos países, en realidad no es algo que te va a asegurar la libertad, sino, más bien, por cada ley que se crea, se muere una libertad. Creo que esa es una discusión que había tenido Gustavo Bueno, el padre del materialismo filosófico. Hace años, o sea, o siglos atrás, éramos, aunque tecnológicamente casi que en cero, pero teníamos más libertades de hacer, y hoy en día se supone que tenemos más tecnología, pero las libertades individuales se han reducido. ¿Por qué se han reducido? Bueno, porque es que la gente cree que la solución está en el Estado. Cuando la gente te dice que estudia cinco años una carrera, o que su sueño es ser político, o ser este empleado público, es ahí donde dice, bueno, es que la sociedad ya va mal. O sea, para mí este es el principal problema. Entonces, la solución es reducir el tamaño del Estado, dar más libertades a la gente, y dejar que la gente gaste el dinero en lo que se le viene en ganas. Yo diría una cosa, Omer, recúrbame. En nuestros 23 estados, porque la hispanidad tiene 23 estados, más que grandes, pequeños, yo diría que están mal conducidos. Entonces, si tú los pones pequeños, no van a terminar de corregir la mala conducción que llevan. Sino más bien lo que puede ocurrir es que los grandes poderes, que sí están bien conducidos, aprovecharán la debilidad de esos 23 estados para impulsar o profundizar la explotación de nuestras riquezas. Entonces, va a ser más proclive para empresas extranjeras, apoderarse del portal, apoderarse del oro, apoderarse del litio, apoderarse de todo, extraerlo, hacer los desarrollos que quiera, porque al fin y al cabo tendrán enfrente a un Estado pequeño, mal conducido y débil. Creo que más que grande o chiquito, el Estado tiene que ser mejor conducido. Y para que sea mejor conducido, tiene que haber gente más preparada en la conducción. No puede ser que cualquiera sea ministro, que cualquiera sea director de instituto, que cualquiera sea presidente. Tiene que haber una formación... Sí, lo sépticamente hablando, el poder es para abusar de él. ¿Quiénes van a conducir el Estado y hacia dónde lo van a conducir? Más allá de que sea grande o chiquito, sino que funcione. Oye, una cosa, que un Estado sea pequeño es en su volumen económico. No quiere decir que sea mal conducido por pequeño, ni tampoco quiere decir que sea débil por pequeño. Un Estado puede ser pequeño en su volumen de intervención en la economía, pero ser fuerte en seguridad y justicia, que es donde hace falta la fuerza. Yo me gustaría decir una cosa. Cuando va este Estado, de reducir el Estado, que estoy de acuerdo, tenemos que tener en cuenta que también las grandes multinacionales son Estados. Yo parto, como he dicho en la premisa, que todo es privado. Es decir, los gobiernos obedecen intereses privados. ¿Qué puede hacer la hispanidad? Lo primero que tenemos que hacer es investigar en qué medida nuestros políticos sirven intereses de la nación o sirven otros intereses de esas grandes multinacionales o de otros estados, que también son entidades privadas, no públicas. Para mí lo público no existe. Existe en la nación como un fenómeno social complejo. Yo sí, lo permito, pero que el Estado sea el rollo de lo público, eso es una pantalla para reciclar el privilegio de unos cuantos. Y pilar a quién sirven nuestros gobernantes. Y eso es lo primero. Alberto... ¿A quién sirven los gobiernos? ¿Al poder? Independientemente de donde venga. Sí, sí. Sea nacional o sea extranacional. Sí, pero lo primero que hay que hacer es eso. ¿A quién están sirviendo nuestros políticos? ¿Pedro Sánchez a quién sirve? ¿A quién lo ha subido arriba? ¿O mejor, Francisco, que tengamos gobernantes que sirvan a nosotros? Dime, Antonio, Antonio, dime, los chavistas, ¿a quién sirven en Venezuela? El señor Pinzón, Larry King, Lorenzo Pinzón. Yo les cambio el nombre. Porque decíamos Enrique VIII, pues si decimos Enrique VIII, pues yo te digo, te podemos decir también Lorenzo Pinzón en lugar de Larry King. En fin, lo que quiero decir es a quién sirven estas personas. Y cuando empiecen a dejar de servir a estas personas y empiecen a servir intereses nacionales, pues entonces ya podemos hacer algo. Pero digo, sí, hay que reducir el papel del Estado, pero también hay que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de esas grandes compañías y veo un artigo de esperanza. Porque en la medida que el monopolio crece, o el oligopolio crece, se convierte más en Estado y menos en empresa competidora, con lo cual deja de investigar porque ya no necesita, no tiene competencia. ¿Qué es lo que busca? Privilegios en el mercado. Estos oligopolios, al final, no van a prevalecer porque sean mejor investigando, sino porque van a conseguir privilegios en el mercado. Sin embargo, si nosotros nos independizamos de ese poder y establecemos una economía libre, o tendente a ser libre, totalmente libre, es imposible. Yo no me lo creo. Es una utopía. Entonces tendremos empresas competidoras que se verán obligadas a investigar y a ofrecer nuevos productos, mejores productos en el mercado. Pero todos sabemos que un monopolio, un oligopolio, ya no le interesa tanto investigar, le interesa un poquito más conseguir privilegios en el mercado, privilegios legales. ¿De quiénes los consiguen? De los políticos que les sirven. ¿Cómo consiguen que les sirva a los políticos? Sobornándolos o ayudándoles a ascender dentro de su partido. ¿Cómo lo hacen? Metiendo gente dentro del partido, que dentro de la estructura del partido lo van haciendo ascender a unos cuantos y al final elicen a Pedro Sánchez, por ejemplo. ¿Por qué a Pedro Sánchez? Que yo no me acabo de creer que este hombre se sacara la carrera de economía. Para mí, pues, simplemente le estaban aprobando las asignaturas por ser quien era. ¿Por qué a Pedro Sánchez? Pues, precisamente por su ineptitud. Su ineptitud es suplida por los técnicos de las grandes compañías, que son los que le hacen las leyes y los reglamentos. Y él simplemente tiene que coger y decir cuatro cansadas en el parlamento y se acaba. Y además se las escriben. Y ya está. Eso es lo que quería decir. ¿Alberto iba a decir algo, creo, Alberto? Nani, no, Maro, te diga algo. Nani. Hola. Mira, pues, los estaba escuchando, como siempre. Es que no encuentro que haga mayor aporte del que ustedes hacen, porque también aquí estoy pensando en si se monta esa izquierda y en cómo puede terminar este país. El problema no es tanto lo malo que hagan los malos, sino lo nada o poco que hagan los buenos. Si los buenos no hacen nada, entonces eso sí es un problema. Sí, claro. Y además, cómo decirlo, no solo es como la gente que ya está convencida, digamos, de que la izquierda puede ser buena y eso, sino que además de eso, también, como dice Antonio, es que la gente en las universidades sale tan mentalizada así, o sea, está tan programada, sale como con esa mentalidad que el gobierno le tiene que dar subsidio, que los tienen que mantener. No hay como una idea de querer formar como sus propios negocios, cosas así, ¿no? Y entonces, pues, es como toda una generación que le metieron a una como esa mentalidad de ser como medio vagos, ha tenido, eso es un problema. Aún para un país que tuviera un presidente de derecha, no importa, pero sigue siendo una cantidad de gente que le va a estar pidiendo al Estado que lo sostenga y ya se los mandan así. Entonces, eso también es otro... O sea, aún así no da nada de izquierda, de todas maneras, que programen así a la gente, que le den esa situación tan mediocre, es un problema que se le queda a la sociedad. Totalmente de acuerdo contigo, Nani. Realmente, eso es reproducir el sistema coloniaje que nos ha mantenido durante los últimos años y, bueno, si las cosas siguen así, se profundizará en el futuro. Y entonces, la hispanidad, en vez de 23 estados, tendrá, quién sabe, 46 estados, cada uno más chiquito, pero más explotado y más colonizado que los otros 23. Yo creo que, de todas maneras, reducir un gobierno sí se puede controlar mucho más y me parece que puede ser más viable. En realidad, yo creería que más pequeño se puede controlar muchas más cosas. O sea, yo sí, en eso sí estoy de acuerdo con que no deberían haber tantos funcionarios por ahí recargados, tanto... No, no, no estoy de acuerdo con eso. Si me parece que hay que tener cuidado porque a veces se confunde el hacer chico el Estado con, entonces, liberar muchas cosas que son estratégicas para la nación y que, entonces, después, va a repercutir en tremendas, terribles consecuencias para la nación. Bueno, no, es que tampoco es como... Yo prefiero un Estado que sea efectivo. Es que la idea es esa, la idea es que sea efectivo en lo que hace, pero, pues, es que todos sabemos que siempre hay muchos cargos burocráticos recostados que son los típicos... Por ejemplo, lo voy a poner... Y eso se evidencia y hay un punto donde uno dice oiga, ya, toda esa gente hay que también sacarlo, o sea, no se pueden quedar ahí porque esos son los que... Esos que están ahí son los que a futuro les van a heredar los puestos a estos jóvenes universitarios que también van a querer recostarse otra vez ahí para que el Estado los mantenga. Entonces, si se les recorta de una vez, pues, ya no van a tener que aspirar a tener solamente una idea donde el Estado los mantenga ni un cargo inventado o que no sirve para nada, sino que ya se ven obligados a hacer otras cosas. Entonces, creería que sí hay que cortar de raíz muchos de esos cargos. No digo que barrer todo y ya todo se monopoliza en un solo lado. No, porque obviamente es lo que le va conviviendo al desarrollo del país. Sí, por ejemplo, fíjate, una de las cosas que yo noto en cuanto a la ineficiencia del Estado es, por ejemplo, los servicios. Los servicios públicos, acá donde yo vivo, el servicio del agua, el servicio del transporte, el servicio del Internet, inclusive, no son los mejores. Y realmente uno se encuentra con muchas limitantes para poder corregir esa situación precisamente porque no hay un sistema judicial que pueda operar para hacer responsables a aquellos proveedores de servicio malo para que paguen las consecuencias del mal desempeño que tienen. Y eso es parte de una especie de complicidad que hay dentro del mismo Estado para hacer que las cosas no funcionen como deberían funcionar. Entonces, allí hay también un problema de reorganización, reestructuración del Estado para que realmente sea lo que en teoría debería ser. Porque actualmente nuestras repúblicas, yo lo dije la otra vez, nuestras repúblicas están muy lejos del ideal de república. Son administradas básicamente por grupos de intereses muy reducidos que aprovechan y abusan de la colectividad o de la mayoría de la gente. Y usan las elecciones como una especie de máscara o parapeto para disfrazar de alguna especie de bondad que en realidad en la práctica no la tienen. lo que veo, por lo menos aquí en España, en otros países no lo sé. El Poder Judicial, yo veo una pequeña solución que es, vamos a ver, la expectativa, todo se reduce a medir la expectativa de impunidad del político corrupto. ¿Cómo hacerlo? Que nadie pueda conocer a su juzgador, al juez sentenciador, hasta dictada la sentencia, se puede hacer. Se envía el caso con unas claves y nadie sabe quién es el juez sentenciador. ¿Por qué? Porque con las normas de reparto tú puedes deducir en tal tribunal a tal juez, que es el que va a juzgar mi caso y lo tengo a comprarlo. Pero si hay muchísimos jueces y te resulta imposible saber quién va a ser el juez que va a dictar sentencia, yo no digo que no puedan en un momento determinado descubrir quién va a ser el juez sentenciador, pero realmente lo van a tener difícil y la expectativa de impunidad a largo plazo se reduciría bastante. Lamentablemente, Francisco, los legisladores no apoyarían algo así. En segundo lugar, en cuanto al Estado pequeño, estos que dicen un Estado pequeño porque es que el ciudadano así que denuncia al político y tal y es su vecino, yo digo la siguiente pregunta y esto me inspiro yo en una obra de teatro de Henry Gibson que es un enemigo del pueblo. La pregunta es ¿quién controla a quién? ¿Los vecinos al alcalde o la alcaldía de los vecinos? Y en la novela Ibsen demuestra que es el alcalde el que controla a los vecinos. En un pueblo pequeño el alcalde, esto es el caciquismo, el... ¿cómo? ¿Sí? Caciquismo. Lo que se daba con romanones que compraba los votos o cogía los vecinos de... Pues a ver, el alcalde conoce a sus vecinos y sabe cómo extorsionarlos y es el que tiene el poder. Pero si en una nación grande con muchos habitantes el Estado no puede llegar a controlarlo todo. Resulta imposible, tendría que reproducirse y ya sabes que dentro del poder pues hay disputas, hay ambiciones, un político lo quiere poner aun siendo el mismo partido sobre todo si es el mismo partido le quiere poner la zancadilla al otro para subir él y que no suba al otro. Es un juego político. Entonces, que un Estado sea pequeño no quiere decir que vaya a haber más libertad. Es que... Es lo que deciden algunos liberales como... como Rayo. que incluso se atreve a hablar tiene un libro que es muy bueno que es el Estado contra el derecho pero falla en eso que aboga por el feudalismo que lo dice explícitamente aboga por el feudalismo no el feudalismo como la saga de la media ¿no? Paco, 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 Paco es la más frente a una gran compañía que es lo que buscan las grandes compañías que el Estado sea pequeño por lo cual el político es más maleable. no tiene tanto poder que es muy poquito más de la gran compañía. Paco, Paco que estás perdiendo estás confundiendo el que sea pequeño en su volumen de intervención sobre la economía ¿vale? O sea, en el dinero que maneja a que sea pequeño un poder a que sea pequeño un poder jerárquico es que está luchita es contra el hecho es que la democracia más libre del mundo puede tener un Estado pequeño y una dictadura pues de un Estado pequeño también Ya, vamos a ver una cosa es un Estado el fantiásico aunque sea estoy hablando de un Estado pequeño me refiero de reducidas dimensiones territoriales y de población poca población poco territorio o mucho territorio Vale, pero sabes de sobra que ese no es el concepto Yo ahora me refiero a eso que son dos aspectos estoy hablando de una cosa lo otro que hablas tú estoy totalmente de acuerdo que el Estado pequeño en el sentido de que sea que intervenga es decir que sea reducido en su tamaño el gobierno pero es que cuando hablamos de Estado estamos hablando de nación Tú te refieres al gobierno No, el gobierno y las instituciones Sí, el gobierno para la administración que la administración no sea de zanquiásica Sí, estoy totalmente de acuerdo pero yo no estoy hablando de eso estoy hablando de los que quieren trocear los Estados en repúblicas bananeras en reinos de taifas Es a lo que me refiero el propósito que tiene de trocear España y convertirlo en un reino de taifas incluso pues oye si consiguen que se independice Cataluña las bastongadas por otro lado luego Malicia luego ve que a saber tú el qué o Canarias se lo queda a Estados Unidos Eso es Juan Ramón Rayo y Jesús Huerta de Soto que son muy buenos economistas pero analizan la economía analizan la economía bajo perspectivas económicas exclusivas buscando la máxima competencia dentro del mercado pero no la analizan bajo perspectivas históricas y es que tú puedes liberalizar la economía todo lo que quieras pero una nación no es un proceso económico es un proceso histórico que deviene en económico pero tú tú no puedes justificar tú no puedes aplicar la economía como tú quisieras destruyendo un proceso histórico como es el caso del Estado de España en este momento o España como país o incluso como civilización que si quiere o está fragmentada y yo apuesto por la máxima competencia entre toda en toda la sociedad pero no geográficamente tú te refieres al grumen de la administración del intervencionismo de los organismos públicos de etcétera es decir un Estado alefas que haya mucho sector controlado por los partidos por esas personas jurídicas privadas llamadas partidos en lugar que por otras personas jurídicas privadas que es un empresario particular un empresario que no es un partido ¿vale? vale entonces yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo pero es que no estaba hablando de eso estoy hablando de un Estado de reducida extensión y reducida población o sin ser reducida población de reducida extensión o de reducida población porque todos los vecinos conocen al alcalde ahí yo digo eso es un error porque quién quién es el que controla a quién los vecinos es el alcalde o el alcalde de los vecinos y es el alcalde el que controla a los vecinos ¿por qué? porque es el que tiene el poder y es el que puede sobornar y es el que es el que tiene la información el que tiene más fácil conseguir la información de todos un ciudadano aislado por su cuenta lo tiene más complicado entonces el alcalde domina a los vecinos no los vecinos el alcalde en un pueblo pequeño Paco a lo mejor no te has dado cuenta pero acabas de definir las verdaderas ventajas que tiene el centralismo y es que en el centralismo el poder está muy lejos y el alcalde es un pringao que no puede hacer nada si no se lo mandan ¿me entiendes? entonces no es tan sobornable como cuando acumula mucho poder si es que el exceso del poder lo que corrompe a las personas bueno el poder el poder el verbo poder es que yo puedo tú puedes el poder y luego está el deber yo lo debo hacer o no lo debo hacer es decir eso lo que puede el derecho al fin y al cabo no es más que como ciencia es poner un límite al poder pero el poder político o el poder personal porque yo puedo yo puedo físicamente yo puedo matar a mi vecino si si no debo el derecho me impide me dice eso es un límite que no debes traspasar si yo me cargo a mi vecino estoy cometiendo una acción injusta si yo le robo a mi vecino estoy cometiendo una acción injusta el derecho me dice y luego es el poder pero el poder puede tenerlo un estado puede tener una gran empresa y todos tenemos un poder es poner límites al poder y decir estas líneas no se pueden traspasar luego hay que ver la forma de garantizar que no se traspasen esas líneas con lo cual hay que utilizar otro poder que es el poder judicial entonces esto es muy complicado no digo que no se puede abordar digo que es complicado de debatir de discutir y yo ahora pues si te digo la verdad bueno del tema ese lo tengo pensado y ahí lo que se hace imprescindible es una institución supranacional no es una institución judicial supranacional que jerárquicamente esté por encima de los cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados jerárquicamente esté por encima y esa institución es la que puede juzgar los actos de los políticos y sancionarlos ya no dejan de ser personas con poder que se pueden corromper que puedan abusar de ese poder que hemos conferido y que pueden hacer también su negocio ya pero ya estás enfrentando a 22 países yo creo que mejor no se trata de saber elegir es decir de elegir al juez correcto sino de no poder elegirlo es que no podamos elegir al juez que nadie pueda pues mira esto es un problema en Bolivia porque ahí son cuatro y se conocen todos si tú creas cuidado cuidado con el juez que le dije que es este amigo del otro que no sé qué ese problema desaparece escucha ese problema desaparece Paco ese problema desaparece cuando los jueces los eligen entre 22 países distintos carentes de vinculación entre ellos y sus elegidos pero si ese organismo supranacional o ese tribunal supranacional también puede estar producto y también pueden acceder a él en que si o a otros intereses vamos a ver eso es centralizar el poder judicial en pocas personas yo pienso que es mejor un poder judicial muy descentralizado el corrupto no pueda no pueda saber quién va a dejar sentencia en su caso ¿por qué? porque así reducen las expectativas de impunidad del corrupto ¿por qué? porque no lo va a poder sobornar acá cuando quiera sobornarlo ya vista la sentencia te equivocas a lo mejor tiene suerte y aquí le toca un amigo suyo pero a largo plazo es decir cuando tú ya montas una organización mafiosa dentro del Estado dices el que te va a controlar los arrojos no pasa nada ya no nos pasa nada te puede tocar puede tocarte la lotería y que sea un juez afín a ti o puede tocarte no puede no tocarte entonces al final ¿qué es lo que hace una persona? psicológicamente dice pues oye yo me voy a tener las reglas con las normas justas intentaré no propasarme y si me propaso o no que sea poquito ya está pero desde luego no voy a intentar abusar más de cuenta como sabrán intentaré usar todos en el perro eso ya lo sabemos es un signo creo que en Colombia hubo una experiencia con jueces anónimos creo que recordar un año otra vez en España donde los jueces aparecían con una capucha para que ahora los reconocían y tenían algo reinventado o sea sí y Francisco o me equivoco en España no que ellos se van y en Colombia no se instrumentalizaron no se 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 se pero es interesante porque me gustaría a ver me gustaría a ver no se que lo leí ya pero yo no voy a aceptar eso perdón lo que lo que yo me refiero no es que eso sea es que no no puedas conocer la jaquilita de la asistencia no hay la asistencia por discutir más la asistencia pero en el digamos en un cargo de poder en una región en un municipio en una ciudad siempre dominar o predominar que sea un extraño o sea de la zona que sea un extraño o algo eso sería el derecho según tu cierto o sea la lógica de las cosas yo preferiría alguien que esté empeñado en el desarrollo y el bienestar de la zona más allá de que sea ajeno o local si el puede un local bueno o un local malo pero no puede un ajeno bueno o un ajeno malo recuerden el caso de Fuente de Cuna Fuente de Cuna es un caso de un extranjero malo entonces lo importante es que el dirigente el gobernante de la autoridad sea una persona digamos con unas cualidades con unas virtudes con unas capacidades demostrables con sus actos y en la práctica tanto bienestar y desarrollo a la a la política como usted ve que el territorio se está atrasando está subdesarrollado está colonizado y tiene una serie de precariedades usted ya se da cuenta que esa dirigencia es una dirigencia nefasta bueno yo me he quedado que despedir que mañana me toca trabajar un placer un placer un placer un placer el gobierno no ha sido la más interesada en el desarrollo y el progreso a la hispanidad sino ha sido la garantía del subdesarrollo véanlo como lo vean si es un sistema de izquierda o de derecha ha sido digamos nefasto en términos de resultados lo vemos en las estadísticas y en los números que por ejemplo citó Homer acerca de la parte de subdesarrollo científico o la escasa innovación que se estimula en los países de la hispanidad eso tiene toda una conexión con una política y una una formación para el coloniaje para ser un cierto tipo de país y eso para cambiarlo amerita un cambio de mentalidad y un cambio de liderazgo y también cambio de formación claro y también la voluntad de hacer ese cambio porque de nada sirve si no estamos interesados en hacerlo si queremos seguir así bueno continuará el decaimiento y la decadencia progresiva de nuestros países es decir por ejemplo imaginemos cómo será la hispanidad en el 2050 de aquí a 30 años ahorita estamos divididos en 23 países todos son colonias todos son atrasados todos tienen subdesarrollo en 30 años esa 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 película esa fotografía será diferente como como será peor o qué tipo de expectativa pueden tener estos países tiene que aumentar su desarrollo y además tiene que aumentar mucho porque como está muy bajo eso al final va a ser por la iniciativa individual de cada cual mucho más que por lo que promocionen los estados los estados en mi opinión son más un estorbo entonces va a venir mucho va a venir mucho de que gracias al internet gracias a esto que estamos tú y yo aquí ahora se va a multiplicar el intercambio de conocimientos y la actividad económica y social entre nuestros 22 países que eso es algo que antes teníamos prácticamente roto y yo creo que voy a decir que lo que más nos ha reunificado ha sido la existencia de internet porque nos ha permitido darnos cuenta lo que tenemos en común más de lo que nos diferencia entonces tenemos que darle las gracias a que cierta tecnología que hemos heredado pues nos hemos valido de aquello que decía un intelectual español muy famoso Miguel de Unamuno uno de los más grandes intelectuales de España que fue capaz de decir la barbaridad de que que inventen los otros que inventen otros eso llegó a decir cuando le replicaban que España pues que estaba en un atraso y que tenía que estar peleando por estar en la primera línea tecnológica que inventen otros en cierto modo que inventen otros aunque más menos valdría haber inventado nosotros antes también ha posibilitado de que ahora esté surgiendo el invento de que reunifiquemos la fuerza cultural y económica que poseemos en común en común pero digregada cada una a la suya eso se lo tenemos que agradecer a nuestros opresores que son quienes nos han brindado esta tecnología a los que definimos como opresores los malos de la película de la disparidad pues los malos fueron los que inventaron el internet y también inventaron la penicilina si lo queremos mirar por el lado bueno entonces aquí se trata de que el mundo hispano pueda interactuar de tú a tú con el mundo anglosajón y con el mundo asiático o al menos con China ¿vale? porque ni Bolivia ni España España puede mediar o puede hacer fuerza para la comunidad económica europea pero ni Bolivia ni Colombia ni México tienen fuerza para decir China vamos a negociar de tú a tú China siempre va a estar por encima de ti entonces que nos paguen lo justo por explotar nuestras minas minas que no podríamos explotar nosotros salvo que hubiésemos sido españoles entonces sí que habríamos podido explotar porque sí disponíamos de tecnología para explotarlas minas que luego no hemos sido capaces de explotar porque están explotando canadienses y norteamericanos primero porque habían llegado a acuerdos posiblemente corruptos con políticos y puede ser que salga más barato o más caro pero si no fuera por ellos esas minas no estaban explotadas por nosotros entonces pues tenemos que aprender de nuestros propios errores no solamente ir echando balones fuera culpando a los demás de todo nosotros tenemos mucha culpa y la primera de las culpas es el no poseer información que nos nutra de un conocimiento que nos permita crear una industria crear una industria aunque sea y que luego cualquier vagón no te la mande quemar ese es el otro problema entonces cuando el que monte una industria sea un héroe en América pues creceremos económicamente barbaridades en un tiempo tener una encomienda era una señal de progreso los españoles iban porque querían tener una encomienda vale esa era la motivación ni oro ni hostias ahí sabían que el oro pillan cuatro yo ya sabía todo el mundo sabía que el oro pillan cuatro y además lo que se quería era llegar a gente profesionales fíjate lo que buscaban eran profesionales que todos tuviesen algún arte y algún oficio que desarrollar a América y por eso en 300 años se construyó un continente es que no fue una nación ahora son 22 si construimos un continente es porque trabajábamos algo y luego las élites siempre son cuatro al final los países los construyen las personas y esa mentalidad que los construyó es la que tenemos que tratar de impulsar ahora porque tenemos aviones a reacción e internet para comunicarnos igual que te ve ahora en cuestión de segundos nos vemos las caras también puedo volar a tu país en siete horas es que es que incluso el aspecto de descentralización o centralización que antes era muy importante por la dificultad de las comunicaciones hoy es hasta ridículo que me hablas a mí de descentralizar porque para poder gestionar mejor si tenemos internet autopistas vehículos y aviones eso era antes cuando íbamos a caballo y en burro ahí había que descentralizar una nación entonces es que es el mundo que se ha quedado pequeño entonces nos quedaba grande entonces hay veces que que la obsesión política nos pierde los perjuicios políticos nos pierden de lo que es lo lógico lo tangible lo pragmático y es que eso de centralizar centralizar confederarse ¿no? federarse un reino unido hacer virreinatos eso son todo chorradas esas discusiones son todo chorradas porque lo que hay que hacer es eso autogestionarse o autogobernarse de la mejor manera posible ¿y cuál es la mejor manera posible? pues con la libertad de los individuos no de los territorios un territorio no es ni más ni menos libre es más le da igual tú le preguntas a una isla oye tú ¿quieres ser libre o no? y la isla ni te contesta ¿no? porque los que somos libres somos las personas y las personas no somos el territorio el territorio es otra cosa por eso el hispano debe reclamar su libertad individual muy por encima de que si soy boliviano o soy mexicano su libertad como individuo y que esos derechos que tú obtienes de tu libertad como individuo que sean igual de válidos en el Paraná que en el desierto del Mojave o en Sonora eso de que si un país es más rico y más próspero que otro más libre que otro tú borra las fronteras y verás como pasa como tú cuando echas un agua en un vaso no se llena una parte más de un vaso que la otra el agua se distribuye y el vaso crece todo igual tú liberaliza la economía y luego los que sean más competentes en una cosa ganarán mercado a los otros que son menos competentes en eso pero los otros tendrán sean fuertes en otro aspecto de la economía y entonces cada cual se busca su economía a su manera ¿por qué? por medio de su libertad y su iniciativa privada es que un Estado no puede tener iniciativa privada un Estado tiene que tener la función de favorecer y proteger la iniciativa privada de sus habitantes porque los habitantes inviertan ahorran y gastan en función de sus necesidades y que es lo prioritario siempre las necesidades de los individuos que componen la nación no las necesidades de la nación que es un concepto abstracto sino de los individuos que la componen y eso solamente se consigue liberalizando liberalizando al individuo como ser objeto de derecho libre en todo el territorio hispano y tú puedes viajar vender tus servicios vender tus servicios vender tus productos producir donde te dé la gana porque te conviene producir en Paraguay lo que luego vas a transformar en Polonia y vas a vender en Rusia ¿me entiendes? y eso es un proceso que solo se eso es una red que solamente se desarrolla con la libertad de los individuos libertad de qué libertad de tránsito de personas capitales bienes y servicios libertad de tránsito de bienes personas propiedades y servicios cuando no haya ninguna barrera para que tú le vendas un servicio de ingeniería o de asesorería de ingeniería a una universidad de Bielorrusia o de Checoslovaquia cuando tú tengas esa libertad para hacerlo así tan fácil como para hacerlo a uno del sur del Orinoco o de pasando calabozo pues cuando tenga la misma facilidad tú seas mucho más rico y mucho más próspero ahora lo que te separa de eso son 50 barreras políticas que están todas para saquearte tributariamente y te impiden hacer un negocio con la universidad de Bielorrusia las 50 trabas y ya no es poca traba la lengua pues imagínate las trabas fiscales que te encuentras tú ese idealismo que tú estás expresando en ese discurso Alberto es muy atractivo pero yo insisto mucho que en la práctica todo eso pasa por el filtraje de la humanidad y las personas se van a comportar como se comportan como han sido educadas y como han sido formadas y obviamente para llegar a ese nivel de libre circulación habrá que acabar con muchos centros de poder que no van a estar en favor de ese tipo de libre circulación total entre todos nuestros países todavía hay que resolver nuestras pequeñas digamoslo así divisiones dentro de la hispanidad vamos a imaginarnos cómo podemos pensar en llegar a ese nivel de libre circulación que tú planteas con países de diferente lengua y diferente cultura yo pienso que necesitamos un poder de la hispanidad la hispanidad tiene que organizarse de manera tal de concentrar las fuerzas que le permitan conducir su desarrollo a través de la economía a través de la tecnología y para eso ellos es necesario repensar cómo están funcionando nuestras repúblicas para plantearse tal vez una entidad nueva que aglutine las mejores inteligencias y los mejores esfuerzos de todas las repúblicas y reinos de la hispanidad a fin de trabajar por una una conducción hacia un progreso de la hispanidad porque pensar que simplemente dejando todo el mundo libre haciendo lo que quiera eso lo que va a resultar es simplemente más explotación del débil por el más fuerte o el mejor organizado eso es un mito eso es un mito el mejor preparado por el mal preparado y como ya sabemos los niveles de educación y de preparación a ver el déxito no es el mejor preparado o el peor preparado sino el que le vende un producto o un servicio a la sociedad mejor pagado o peor pagado o más valioso o menos valioso de manera de manera que se da que una bañil en ocho horas genera más dinero levantando tabiques que un profesor de universidad enseñando filosofía cuántica es justo que la bañil si genera más dinero gane más dinero que el profesor de filosofía cuántica en el caso supuesto de que exista la filosofía cuántica yo lo veo todo en función del progreso de la hispanidad es decir si tú no resuelves esas contradicciones y esos obstáculos para el desarrollo yo no veo permíteme una generalización es que tú hablas de progreso desde la hispanidad desde un punto de vista de que el progreso lo puede crear la política lo puede crear el Estado de que progreso es una cosa que tú la haces la creas desde una institución unipotente llamada Estado y esa base y la que tú partes es una base falaz y errónea porque el Estado no hace nada el Estado siempre es un problema es el problema el Estado siempre el problema nunca es la solución un Estado se desarrolla porque sus habitantes propician el desarrollo del Estado que es distinto entonces tú estás proponiendo que sea el Estado el que promueva ese desarrollo que genere un mejor nivel de vida a diferencia de mí que yo propongo que el Estado le dé libertad a la gente para que se genere a sí mismo un mayor nivel de vida un mejor nivel de vida porque el Estado yo estoy seguro que es manifiestamente incapaz ¿por qué es incapaz? porque el Estado es incapaz de procesar información suficiente como para solucionarnos cada uno de nuestros problemas puntuales eso es lo que hace fracasar la teoría del socialismo el Estado no lo puede prever todo nada es planificable todo es espontáneo en la vida y lo planificado procede procede de de la experiencia ¿me entiendes? entonces ¿qué haces tú para que autónomamente se autogenere y multiplique? dar libertad a las personas para que inviertan gasten y ahorren en función de su conveniencia si es que usamos libertad para eso pero podemos usar libertad es que tú puedes gastar tu dinero en lo que te da la gana es que uno dice a mí me hace felices a mí me hace felices me de putas dice uno entonces ¿qué pasa? porque hay un político que dice no, las putas no ya estás rompiendo una unidad del negocio de la sociedad una persona que le gusta gastar el dinero en putas tiene que tener el derecho a hacerlo ¿me entiendes? porque al final es que tú estás gastando tu propiedad privada en lo que quieras yo no creo que hacer la sociedad una putería sea una pues no yo tampoco al contrario al contrario pero es que son las personas las que tienen el derecho de gastarse el dinero en lo que les da la gana a ellos no es el Estado quien tenga derecho a restringir el desarrollo ¿eh? el Estado no tiene derecho a restringir en lo que tú te quieres gastar el dinero el Estado tiene que haber una conducción inteligente y eficiente acerca de qué es lo que se quiere lograr para dónde queremos ir y por supuesto yo pienso que esto tiene que estar interviendo en todo obviamente que no porque es materialmente imposible pero debe haber un gran marco una gran el marco de la libertad el marco de la libertad no, no, no es que tú no sabes lo que es la libertad es que yo insisto en que tú desconoces el concepto ni la definición de la manera que te expresas a ver es que tú estás confundido la libertad con el libertinaje no puedes tú confundir el blanco con el negro malo que lo malo es libertinaje no malo es de libertad y un delincuente lo tienes en cualquier sistema político sí, pero todo el mundo tiene su lado oscuro entonces la libertad si no está regulada o controlada bajo ciertos criterios está regulada desde el principio de los tiempos la libertad tu libertad acabada empieza la libertad ajena si la gente tiene si el ajeno tiene la misma creencia entonces el ajeno es el delincuente bueno, sí el delincuente y entonces qué vamos a hacer delincuente en las cárceles las inventadas hace ya su tiempo que no hay cárceles en tu país para meter a los delincuentes el problema es que en tu país metéis a la cárcel a los inocentes los delincuentes están en el poder es uno de los problemas de la humanidad la criminalidad y la delincuente claro no, no pero el fenómeno de Venezuela si la humanidad va a hablar que va a hablar de todo el mundo lo que quiera con el problema de la delincuente y la inseguridad que tú tienes te descontra que el delincuente va a tener el problema el problema de Venezuela y de Nicaragua y que posiblemente en Perú Chile y Colombia en la cárcel van a estar la gente honrada y los delincuentes van a estar en el gobierno en las instituciones dirigiendo al país los delincuentes o sea que lo digan a alguien que está allá en Colombia que el nivel de inseguridad de delincuencia de criminalidad en nuestros países de tal punto que ahora que cada quien es libre de hacer lo que quiera bueno ahí las cosas van a terminar bien feo tal vez en Costa Rica no es así pero sigas confundiendo la definición que hace el filósofo Jesús Maestro y voy a para leerla muy rápidamente dice la libertad solo tiene sentido si se usa contra alguien más fuerte la libertad genitiva sin libertad hablativa no tiene ninguna finalidad ni consecuencia ni objetivo la libertad genitiva es la libertad de los ingenuos de los acépticos de los incautos de los inútiles en definitiva la libertad genitiva es la libertad de quienes no saben usar la libertad y de quienes de hecho no la tienen porque no saben contra quién usarla por eso la libertad solo tiene sentido cuando se usa contra alguien más fuerte es decir cuando se ejerce contra una inesquivable hablación de la propiedad de la propia libertad lo demás no es ejercer la libertad lo demás es obedecer establece la diferencia entre entre libertad genitiva que es digamos la libertad de poder comer la libertad de poder bueno que inclusive la libertad genitiva fue fue restringida por esta restricción creo que en España todavía no pueden salir de algunas comunidades y la libertad hablativa es la libertad de poder utilizar el poder para coartar el poder de otros entonces este creo que el problema está en la definición de que creemos que es la libertad por eso creo que Francisco hablaba del poder y el poder básicamente es o sea si uno tiene poder y no puede abusar de él genitivamente entonces no sirve para nada no tenemos poder por eso el poder siempre es abusado porque para eso es para eso se se crea no bueno yo fíjate yo no soy filósofo pero yo creo que hay que ver más a los humanos entender bien observar bien a la gente a la gente cómo se comporta y darse cuenta de que la gente se comporta según cómo ha sido formada criada y educada y entonces aquellos que han sido educados con ciertos valores y criterios se comportarán justamente y otros no entonces la libertad la van a entender unos de una manera y otros la entenderán de otra manera y eso puede acarrear muchas dificultades muchos problemas en cuanto al poder el poder claro es capacidad de hacer algo pero vamos a usar el poder para hacer algo bueno para hacer el bien y qué es lo que se pretende con el poder bueno sacar a la hispanidad del estado de subdesarrollo y deterioro en el que se encuentra para eso tú necesitas poder poder para sacarla del subdesarrollo ahora cómo se hace eso bueno hay que acumular ese poder de alguna forma conversando reflexionando pensando pero yo no pienso que las cosas van a ocurrir espontáneamente o mágicamente dándole la libertad a todos para que actúen porque conociendo nuestras cualidades y nuestras creencias humanas en la hispanidad seguramente eso se va a tergiversar y a utilizar para muchas cosas nefastas para muchas crueldades tal vez es un punto importante saber quiénes quiénes son los miembros de la hispanidad porque no es igual un ser humano de la hispanidad que un ser humano de la china o un ser humano de 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 Persia por decirlo hasta la cultura es algo importante de tomar en cuenta a la hora de definir bueno qué qué tipo de 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 acción política es la más consona para alcanzar lo que nosotros llamamos nuestro progreso o desarrollo que es básicamente salir de una situación de de baja calidad de vida llevarnos a una mejor forma de de existencia insisto 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 por medio de la libertad ese es el punto y la libertad está clara y concisamente definida no es un concepto abstracto de hecho hay muchas maneras de definirlas de definirlas pero la más concreta la más concreta y al mismo tiempo la más obvia es la más la que mejor te la hace comprender libertad es ausencia de coacción alberto tú tienes hijos ¿tienes niños? no no bueno tú sabrás imagínate una escuela un kinder con 10 niñitos entre 3, 4 o 5 años y tú le dices bueno hagan lo que quieran tienen total libertad eso seguramente va a terminar no de la mejor manera entonces yo pienso que en la hispanidad tenemos una situación donde buena parte de la población no tiene una preparación una permíteme que te refute permíteme para poder actuar de manera justa y de manera permíteme que te refute pero es que eso no sería de una manera buena educada a los niños a un niño tú por razones empíricas sabes que no puedes decirle haz lo que quieras y ya está a ese niño en lugar de decirle haz lo que quieras habría que explicarle qué es la libertad y cuáles son los límites de la libertad y dónde acaba la libertad y empieza el libertinaje si a ese chiquito le enseñas eso es muy posible seguramente no puede ya ya pero lo que te digo es que seguramente a un niño que tú le expliques lo que son los principios de la libertad y los límites de la libertad ese chiquillo cuando le digas haz lo que quieras él va a hacer lo que quiera pero con cuidado limitado tiene que ser muy interesante porque por ejemplo en Japón si se les enseñan los niños los niños no se coaccionan o sea antes de los cinco años y los que se enseñan es el espacio personal de cada persona para respetarse por lo tanto si se maneja la libertad en un jardín infantil en lo que sea pero también tiene que estar hasta el límite sin necesidad de que sea tan bajante como si lo hacemos y ese es un ejemplo de que ellos crecen respetando la libertad desde al lado pero ellos no se coñen tampoco a la libertad como de una manera tan altamante o como tan religiosa como en nosotros yo por ejemplo creo que también obviamente depende de la manera de las personas creo que en nuestras sociedades aparte de todo nosotros los niños son muy avantajados de las libertades que se les da y también pasa lo que dice Antonio pues sería muy desastroso porque en estos momentos se va a formar la libertad de las sociedades actuales pues a mí se puede ser cierto de que hay hay gente que se formó mal que se formó para llevarse el fin a él o se formó para agarrar todo lo que pueda así a manos yo creo que la educación que se formó ahora pues como de forma también me da mucho más pero que sea posible yo creo que si es posible una persona que tiene los espacios que puede ser libre sin la que tenga al lado ese tema de tener muy posibilidades entre al lado porque yo creo que siempre creo para las personas que no siempre necesitan militar al lado de policía para hacer las cosas si tiene que hacerlo obviamente en el momento sea educar es un fenomenal o va a ser un error pero es que no nos podemos formar pensando que siempre tampoco de ese extremo necesitamos estar en que si no nos pillan entonces yo no ya somos madres como es favor yo voy a aprovechar que en el caso de Japón porque yo hace algún tiempo yo creo que en YouTube hubo una noticia acerca de la escuela en Japón que ya menciona que no usa métodos de divorciación y se acuerda de esa noticia a eso que referían en Japón todavía hoy hoy en día aparentemente usan castigos severos para los muchachitos o las niñas que no se comportan de acuerdo a nuestro establecido por la escuela e inclusive inclusive de ahí en adelante el método que tú dices inclusive hay un castigo que aplican a las niñas a la escuela que creo que es colocarse de cabeza de cabeza por un cierto tiempo como castigo por alguna acción y hubo un caso de un maestro que puso un castigo a una niña para colocarse de cabeza por un cierto tiempo y la niña a ver ese acto murió y entonces algunas personas en Japón estaban en contra del maestro por haber aplicado esa técnica de castigo corporal sobre la niña pero los mismos padres de la niña y otras personas de la sociedad japonesa estuvieron a favor del maestro por haber aplicado esa técnica de castigo corporal que terminó matando a la niña voy a aclararme específicamente hasta antes de los cinco años que es donde yo creo que también es muy importante enseñar lo que es la libertad de la persona y de los que de alguna manera no voy a tomar el historial de la sociedad porque claramente yo también sé que cuando se trata de si aplicara la gente puede utilizar los métodos que se le ocurran no yo lo digo por ese me fue el nombre de la filosofía que si debería proceder bueno que haya por una manera que se le ocurra de las chicas pero no significa que sean consideradas que no hay una persona que puede ser una violenta sin necesidad que no hay una violenta en ese punto de lo que yo digo no, hombre no, porque si hay una violenta que dicen de antes de los cinco años de por qué bueno yo que están peleando la mitad de ese animal tampoco me puedo hablar de tiramos atotando y dándole el corte corto pero tampoco es difícil que no entienda que hay que respetar las cosas de la otra persona o en ese espacio personal sin necesidad que solamente se le pasa todo el tiempo o el profesor o el maestro que es lo que a futuro de que uno no necesita en conciencia no, 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 de acuerdo yo solo quería aprovechar esa preferencia para identificar eso no es que no esté a favor de la escuela o en contra la escuela de su cultura la humanidad como que muchas cosas que sí es posible como ser humano ya que tú dices hay que ver al humano también tienen el momento en el que hay que ver la cultura en el que se desarrolla pero de todas maneras si es por ver al humano si es que hay cosas que no lo del mercado para poner el precio pues fíjate que acá por ejemplo yo le he mirado a los países y bastante yo creo que es de las zonas que mueve bastante en la industria y ellos ponen el precio o sea es decir si yo le tengo una comiseta digamos a los 50 mil pesos antes de salir 5 vendedores en un gasto si me entienden y eso es lo que que yo creo que va con antes pero si no se la tienen en el público en el público en ese sentido recuerdo que en una época se unieron las zonas de los pañales y empezaron a poner los precios en el público pues así como el monopolio y entonces acá hay una protección al consumidor y se demandó y la gente pues la ganó realmente porque no es como chévere ¿no? eso no es mucho tampoco por ejemplo aquí pasa algo y hay unos comerciales que siempre salen del depresor del consumidor pues por ejemplo tú dijiste también bueno acá no es tan así aquí realmente uno sí se puede poner la queja que es el derecho al consumidor si hay mucha gente que le han tenido que devolver la plata o le han terminado la empresa o le han terminado los minutos porque es un derecho al consumidor si ellos te prometen un servicio lo tienen que sentir o sea aquí digamos que esa parte me parece que debería pues mejorar claro sí y mantenerse y no caer en por ejemplo como pasa en otras partes lo que tú mencionaste pero yo creo que si la gente le pone el precio de lo que quiera pues si se hace una competencia interesante y me parece que le deja a la gente como surgir tener ideas como volverse con empuje como con ganas de hacer algo a que si solamente dicen bueno todas las comisetas van a ser a 10 mil pues como que no hay gracia yo diría fíjate tienes que tomarse la decisión en función del progreso nacional y del desarrollo general de la del país en un caso puede ser como tú dices en otro caso puede ser otra técnica o sea no creo que haya una sola receta para todos los problemas en el caso de la economía y claro en el caso del reclamo aquí hay donde reclamar uno reclama pero eso no no pasa de quedar registrado de quedar archivado de quedar como parte de una historia que no es resuelta no aquí si ha pasado aquí si han dicho la empresa le tuvo que volver a tantos consumidores y mensualmente les tienen que devolver obviamente no siempre te van a volver la plata pero si te mejoran el servicio te dan minutos o algo a mí por ejemplo nosotros cada vez que por alguna falla en internet tú llamas nos terminan subiendo más megas o bueno no sé es como terminas ganando realmente te quejes de algo entonces uno dice o sea te ofrecen para no como que no no te quejes no te vayas no nos denuncies entonces pues eso me parece bueno la verdad como que eso es como también que la empresa sienta que debe dar un buen servicio para las otras empresas también tienen pues competencia su bueno no solo una empresa mandando sobre todas o sea como que eso me parece importante disculpa la indiscreción si es posible Nani ¿cuál es el costo de tu internet mensualmente? a ver en pesos colombianos 130 mil pesos con televisión teléfono y el internet y eso sería en dólares más o menos ¿qué? 10 20 dólares 30 40 dólares al mes ok no sé si eso sea muy costoso en comparación de no si el servicio es bueno algunos amigos de nosotros obviamente que ellos viajan entonces dicen no pues en Estados Unidos te dan más internet es más barato de todo pero yo vivo en un pueblo y de todas maneras no puedo competir con la velocidad que ofrecen en las ciudades principales o en la capital porque pues allá es más barato y ofrecen muchísimo más internet el tuyo el tuyo también es inalámbrico el internet o es por cable por fibra es por cable ok es por cable ok es por cable pero no no tiene tantas velocidades como las que ofrecen porque pues como cada vez mejora la cosa ¿no? pero lo que sí puedo decir es que en mi experiencia en lo que es el consumidor pasa también con la línea de teléfonos tú por ejemplo llamaste a tu de teléfonía por ejemplo nosotros llamamos ¿no? que un tal problema tal cosa entonces no te regalamos la suscripción a una suscripción de Amazon o como si te regalaran Netflix ¿cómo? para mantener de contento entonces creería que por ese lado si hay una protección del consumidor al menos acá sí sí pasa o si el recibo de la luz por alguna razón por ejemplo te llega más costoso es que en el siguiente recibo no cobran el exceso porque ellos reconocen que sí se fijaron o tomaron mal el dato y entonces pues no es que te devuelvan la plata pero sí te mejoran las cosas que por ahí no nos han violentado pero yo sí realmente me tengo que en las próximas elecciones esas pequeñas cosas sí puedan cambiar o sea para ti los servicios públicos donde estás viviendo están funcionando bastante bien tanto el internet como la electricidad como el agua del gas sí por ahora yo creo que llega a lo que es la verdad y siendo conscientes de lo que uno más o menos consume y todo yo no me puedo quejar no creería que no por ejemplo el agua creo y lo que te digo es que siempre en los pueblos es el más barato que en las ciudades entonces se pagan cada dos meses cuánto se paga en agua en dólares debe ser mucho más barato claro pues mi esposo dice que son como 10 euros cada dos meses sí más barato por supuesto bueno al menos funciona mejor que acá en mi ciudad debo felicitarte por eso y envidiarte mucho pero estoy en una ciudad no un pueblito no 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 es que este sí es pueblito y entonces antes uno dice no ay no pues ya en la ciudad tienen más internet o ya tienen más cosas pero no es que acá sí es como que lo del boletín del consumidor siempre te estoy recordando en la televisión y lleva por años la verdad entonces sale el muñequito diciendo por ejemplo si usted fue al supermercado y entonces le prometieron tal precio y no se le dieron reclame con el artículo tal entonces la gente no le reclama entonces se tienen que sostener los precios y tú por ejemplo si en el supermercado ponen algo de 30 mil pesos y cuando lo vas a pagar te cobran más pues que te tienen que sostener el precio te cobraron no es problema de ellos tener mal un precio pareciera como que el sistema judicial colombiano que todavía está funcionando bastante bien en ese sentido y eso sí es como siempre sale a la misma hora el muñequito diciendo y recordándote las normas y mucha gente siempre cada vez que o sea alguien dice ay tuve una falla eso es lo primero de uno es decir no pues es que el derecho al consumidor es como el primer reclamo se entra por ahí y ya con eso es más diabo sí yo yo no me puedo quejar yo no puedo decir que acá se pues obviamente sí también hay municipios abandonados el Aguajira por ejemplo sufre mucho pero pero donde funciona funciona muy bien qué bueno qué bueno entonces cómo nos movemos ahora hacia la hispanidad querido Alberto porque difícil llegar a un plan para alcanzar la hispanidad se salió o se cayó puede ser que se haya caído sí pero en eso tienes razón nosotros en nuestra cultura no es una cultura de planificación yo se lo he aprendido bastante bien es una cultura de improvisación de genios exacto de genios bueno los romanos eran un poquito más sí para construir sobre todo esas grandes carreteras esas largas carreteras y y otros edificios pero para que nadie saliera para que nadie saliera ni entrara sin permiso de ello una pregunta así como ustedes que siempre hablan de de poner como la educación y todo eso pero como claramente pues no estamos tan unidos y hay un atraso y todo eso no se podría hacer una alianza con algún otro país con algo que se pudiera formar la gente pero con el sentido obviamente el espíritu de la hispanidad con el sentido de pertenencia como con ese sentido de que te mando a que te eduques pero para que vuelvas y lleves ese emprendimiento ese progreso de donde eres no como para que se vaya a la mente eso es lo que estamos tratando de impulsar desde hace mucho tiempo Nani la escuela para la hispanidad de manera tal de que tenga una pero es ¿hay alguna alianza o sea ¿tiene alguna alianza internacional fuera de la hispanidad? no en este momento no en este momento no estamos la misma hispanidad está está no hay una hispanidad única no hay alguien con quien negociar la hispanidad que hacemos con ella eso no no existe es un concepto intangible es la idea no pero precisamente esa situación debería llevarnos a crear una entidad para la hispanidad así como hay una OEA o una CELAC claro esa entidad debe ser unión hispanamericana deberíamos crear una organización para la hispanidad yo decía en algún caso así como hay una liga árabe como hay una commonwealth como hay una organización del acuerdo de los países musulmanes debería haber una cosa una organización una entidad para la hispanidad y en esa organización entre otras cosas tener un grupo de trabajo para desarrollar la escuela para la hispanidad así como la reorganización o la creación de un estado o un super estado para la hispanidad pero para eso habría que convencer a los políticos de la de las actuales repúblicas y reinos de la hispanidad a reunirse a a atreverse a plantear algo así y creo que nuestros políticos no están en esa dirección porque tú los ves en las reuniones en el CEPAL y en el ¿cómo se llama? la CELAC tú ves que ellos son todo completamente seguidores de las líneas políticas internacionales anglosajonas es decir lo que lo que dicta lo que dicta el sistema financiero internacional eso es lo que van a hacer ¿perdón? no, no a favor chico que en contra a favor completamente ellos podrán decir podrán decir cualquier cosa podrán decir cualquier cosa pero cuando tú ves los actos los hechos hablan los hechos hablan y entonces te das cuenta que al final la política que ellos hacen es la política que ha sido recomendada la agenda 2030 pues la agenda 2030 lo que han recomendado los anglosajones eso es lo que están haciendo entonces claro mientras la hispanidad esté siguiendo las recomendaciones de los anglosajones no tiene futuro claro separar la hispanidad estamos de acuerdo lo que pasa es que ellos siempre van a recomendar lo que les conviene a ellos no lo que les conviene a nosotros ¿soy muy qué? no, no es que no, no pero ya bien yo no tengo ningún problema los países anglosajones están defendiendo sus intereses pero nosotros no defendemos los nuestros ese es el gran problema no, los no, los bueno bueno lo que tocaría es con los hispanos que se han ido al mundo anglosajón y pueden traer pescar las cosas buenas y digamos con eso sí hacer como alianzas pero porque tienen igual el espíritu y la hispanidad y saben que es más para nuestro beneficio porque si no seguimos siendo los empleados al mundo anglosajón de gratis son colonias simplemente colonias colonias explotadas perdón salimos más caros no chico como no no creo no creo no creo no creo con los niveles de pago de salarios que hay en nuestros países es más fácil todavía es más fácil contratar un mexicano para recoger tomates que hacerlo con un sistema robotizado entonces por ahora somos muy baratos bueno esos son los legales porque los ilegales son más baratos así yo conozco personas ingenieros con con experiencia trabajando en industrias de hierro que trabajan como jardineros en Texas y de manera ilegal y están muy contentos bueno pero bueno pero por eso así de barato contratan ingeniero de ferrominera de hierro para hacer jardinería caramba eso es un lujo bueno pero entonces eso es un problema nuestro pero dentro del país costó dentro del país igual le costó formarse como ingeniero igual le costó su formación así sea medio grito pero le costó como para regalarse sí pero 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 lo que pero lo que te dice Nani es verdad o sea te formas por en una escuela de primaria secundaria universidad como 20 años formándote y y luego y luego entonces todo ese esfuerzo que hace el estado por formarte después es perdido se pierde porque entonces va a hacer otro trabajo en otra parte inclusive un trabajo que 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 es menos valioso o sea porque para ser jardinero tú no necesitas 20 años de escuela conchale no para nada es que ni ser mayor de edad exacto ah bueno ese es otro detalle te das cuenta como como son de libres allá en Estados Unidos que hasta los ingenieros pueden trabajar libremente perdón ah bueno tendrán sus razones tendrán sus razones y mientras sigan así mantendrán la situación de manera tal de que los ingenieros venezolanos sean jardineros en Texas lo cual es muy conveniente es muy conveniente es muy conveniente para ellos para ellos que los ingenieros No, no, yo no digo que sea, pues, la que competencia el profesional, pero digo que internamente le cuesta a la persona la formación, ¿sí? Así no llegue a ser el nivel más alto y el de la competencia, pero de todas maneras es tiempo, es esfuerzo, es un desgaste de generaciones que se forman para irse. O sea, al menos ni siquiera para cortar el pasto entonces de su casa acá. Quiero decir, si me entiendes, aunque sea, hágalo acá. Claro, 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 es una pérdida. Sí, yo entiendo y la competencia, pues, yo soy consciente que no salimos los más competitivos, pero le genera igual, pues, es una gran pérdida. A menos que las facilidades del internet te permitan es venderte como empleado online, pero desde tu país y que te paguen en dólares o te paguen la empresa extranjera, podrías, al menos te mantienes en tu propio país. Pero, 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 igual, siempre somos como muy lacayos de ellos. Baratos, somos baratos. Sí, sí, es verdad. Y claro, es una situación que conviene mantener a ellos. Y a nosotros nos conviene cambiarla. Lo que pasa es que, bueno, para cambiarla cuesta bastante. Para cambiarla tenemos que crear una moneda común, como mínimo. Pero necesitas una autoridad para esa moneda. ¿Quién va a ser la autoridad de la moneda? Es que... Quien la cree, una moneda puede ser pública o puede ser privada. Y puede haber varias monedas hispanas. Lo importante es su estabilidad y su valor garantizado. Bueno, y que no termine, ¿cómo se dice? Bueno, es que una moneda, ¿cómo puede ser una moneda privada, por ejemplo? Una moneda que sea independiente. Bueno, yo tengo, yo tengo una mina, yo tengo una mina, comienzo a sacar el oro, comienzo a acuñar monedas de oro. Y comienzo a hacer circular los... Pero no caes en la ilegalidad de... Ah, claro, por supuesto, por supuesto, soy ilegal. Eso te vuelve el papayazo para el narcotráfico en estos países. Bueno, sí. Eso es, sería la... Ellos de ahí dirían, por ahí, otro papayazo para lavar dinero. Dirían, aquí tenemos cómo. Entonces el problema es que ya no tendríamos una moneda hispana sin una moneda del narco o algo así. Es que en estos países hay que tener tanto cuidado con esas cosas. Yo te explico, yo os explico, yo os explico. Imagínate que los fabricantes, los fabricantes no, los mineros, los propietarios de las minas de esmeraldas de Muzo, se ponen de acuerdo. ¿Vale? Se ponen de acuerdo con los mineros de las minas de esmeraldas de Chibor. Y de acuerdo al que llegan es sacar una moneda que esté garantizada con un valor seguro, como es el de las esmeraldas, que siempre tienen un valor concreto. ¿Vale? Las de cierta calidad. Entonces, partiendo de un valor seguro y de un respaldo seguro, como son las minas, o es una cantidad de esmeraldas depositada, tú emites papelitos, ¿vale? Y este papelito vale por 100 dólares en esmeraldas. Y a la moneda la llamamos el muzo. O le llamamos la esmeralda. ¿Vale? Y tú y yo podemos hacer negocios que yo te cobro y tú me pagas en esmeraldas. En Chile llegan cuatro propietarios de las minas de cobre y te hacen lo mismo. Y tiene una moneda referenciada en cobre. Entonces, tu país ya no vale, y lo que tú produces ya no vale lo que vale tu cobre. Vale mucho más. Porque tu cobre está dándole valor a una moneda que se compra, se vende, se intercambia, se presta. No sé si me entiendes. ¿El gobierno chileno permitirá algo así o el gobierno español permitirá algo así? No sé si lo permitirán. Yo solo sé que deberían de promoverlo. Deberían de promoverlo. Lo cual lo quita. No, no pasa nada. Si eso es todo riqueza. Es que luego hay un valor que no lo comprendéis. Que es el valor de la mano invisible. Luego una moneda tiene un valor concreto, intrínseco, por el valor que lo garantiza. Que en este caso son esmeraldas o cobre. Pero luego tiene el valor de la oferta y la demanda. Y es que tu moneda es mucho más segura que el dólar, por ejemplo. Entonces la fuerza de la demanda incrementará el valor de tu moneda. Y tu moneda, que seguramente serían 100 dólares en esmeraldas, pues por la fuerza del mercado, del mercado de la fértil demanda, vale 110 o 120. ¿Por qué? Porque tu moneda la compras más porque es más segura. Ahora que Estados Unidos chochea la economía, pues vendo dólares y compro esmeraldas. Y las esmeraldas ya no valen los 100 dólares del valor de las esmeraldas, ¿vale? Eso más el valor de la oferta y la demanda. Esa es la realidad que saca por talía. A la sociedad. ¿Y si se necesita el poder político para hacer eso? No, necesito libertad política. No es lo mismo, confundir el poder político con la libertad política. ¿Los daños de los bancos en dólares no te van a dar esa libertad? Los daños de los bancos se tendrán que adaptar, como se están adaptando al bitcóin. El bitcóin no tiene ningún valor que lo respalde. O controlarlo. O compras de todas las medidas de cobre y compras de todas las medidas de heraldas. Bueno, pero es que mañana sacamos una moneda. Es que mañana sacamos una moneda con el valor de los plátanos. Si da igual. ¿No entiendes? Y las repúblicas bananeras pasaría de ser un calificativo despectivo a ser un honor. Imagínate que el tránsito... Con maduros. Con maduros. Con maduros. Con maduros en la mañana y los plátanos por la tarde. Bueno, esto ya... Claro, claro. Eso que dice Alberto es verdad. Lo que pasa es que en realidad no los poderes instauran. A ver, es que el dólar... El dólar está posibilitando a Estados Unidos tener un nivel de vida muy superior al que legítimamente les corresponde por el valor de lo que ellos producen. Por ahora, por ahora, sí. Pero, ¿comprendes lo que último que acabo de decir? ¿Es que el dólar se quiere decir que viven de un sueño y de un gran número y del aire? Exactamente. Es un gigante con los pies de barro. Lo que ellos producen y lo que ellos generan es muchísimo más valioso no porque tenga más valor intrínseco lo que ellos hagan, sino porque lo hacen con una moneda muy sobrevalorada. Esa moneda es sobrevalorada porque en el mundo está muy demandada. ¿Y quién la demanda? Por ejemplo, los países de economía dolarizada. Nosotros. No, nosotros no. Los compradores de petróleo. Si tú tienes que comprar petróleo tienes que preparar dólares. Tienes que comprar el petróleo en dólares. También. ¿Comprendes? Entonces, nosotros mismos estamos alimentando de demonio. Por decirlo de alguna manera. Yo en estos días estoy leyendo un programa de un análisis geopolítico italiano y él ha argumentado que Estados Unidos vive de su potencia geopolítica más que de lo que produce realmente. O sea, ellos viven como tú dices de la apariencia de ser un gran poder. No es apariencia, es hecho. Es hecho. Bueno. Bueno. Yo me sorprendí en Estados Unidos a principios del siglo XXI que ahora se habrá grabado más lógicamente que todo se estaba fabricando en China. Todo venía de China. Y que el país estaba desindustrializado y eso me sonaba a mí de España. Estados Unidos se ha desindustrializado. Aquí ya no hay nada te decían. Aquí solamente empresas de servicios. Coño, justamente lo que han hecho con España. España no le dejaban entrar a la Comunidad Económica Europea si no se desindustrializaba e incrementaban sus gestos de servicios. Hasta el extremo de que Estados Unidos que es el país de las multinacionales resulta que las grandes empresas multinacionales no eran más allá del 7 o el 8 de la economía de Estados Unidos. El otro 91, 92% era la pequeña y mediana empresa y el trabajador autónomo. La economía de Estados Unidos era economía de pequeñas y medianas empresas que prestaban servicios o creaban bienes o producían bienes. más o menos como en España. En España aún hay más industria. ¿Pero por qué toda industria la tienen en China y repartida por el mundo? Aquí está la Ford. En España está la Ford, la General Motors, estaba IBM y hay muchas multinacionales así. Claro, eso tiene una ventaja económica, pero también hay un riesgo estil. Es que Estados Unidos está donde está, pero la industria la tiene donde ellos quieren. ¿Me entiendes? También tienen fábricas en México. De Ford lo llenan motos, ¿no? ¿Cómo no? Claro, ellos son los que impulsan la economía mexicana. Si no se puede ir a los mexicanos no les pagaría y no les pagaría. Es que ten en cuenta que Estados Unidos no tiene que acabar como potencia. Es el motor económico del mundo. Si Estados Unidos se tira un pedo, el resto del mundo no se entra a diarrea. Sí, lo que pasa es que la especulación con el dólar es muy grande. Bueno, pero por eso Trump pretendía industrializar Estados Unidos. Porque no puede ser que Estados Unidos ahora ya dependa más de Japón que de sí mismo. De China, perdona. Inclusive, creo que hay una economía hablando de una inflación seria en Estados Unidos próximamente. No, próximamente no, actualmente. Bueno, sí, pero claro. Pero una inflación ¿Qué es una inflación seria en Estados Unidos? Una cosa que es 2%. Bueno, es que Estados Unidos es un país de un 1, un 2, un 3% y puede ponerse y yo he ido a hablar de más del 6. Pero si hablan de más del 6 no me extrañaría que se acerque a los 2 dígitos. No, yo creo que si se acerque a los 2 dígitos guerra. ¿Guerra? No, ya le he estado vacío. ¿Por qué tenés que han salido de Afganistán? Había que recortar gastos. Por supuesto se dieron cuenta que el balance era negativo. No ganaron lo que pensaban ganar. El presupuesto de Estados Unidos no va a conocer el 19 o del 20 era 600, el presupuesto militar era 600.000 millones de dólares. El presupuesto de China era de 60.000. de 60.000. Aunque te he entendido que son más altos, los datos son más altos. Porque creo que el último dato que leí del pay de Estados Unidos era de 21 billones españoles. O sea, 21 trillones el producto de Estados Unidos en el 2020 era de 21 billones españoles o trillones ingleses. Y China estaba por los 10 y Europa estaba por los 11. Bueno, sí, pero entonces si el producto está en 21 billones el gasto militar debe ser 2% o tal vez 10% o más, más del 10%. Son 600.000 millones. ¿Por qué? Porque gastan mucho, porque hay un problema con Estados Unidos que sí, ellos gastan mucho militarmente pero parece que sus inversiones no lo todas son, o sea, tienen mucha falla, tienen mucho fracaso. Invierten mucho pero también pierden mucho. Porque invierten mucho en tecnología. Sí, pero entonces tienen mucho fracaso y entonces mucho dinero se pierde y a diferencia de otros países que gastan menos pero son más eficientes usando lo poco que el producto. Pero es que copian. Pero a ver, si todo lo que hacen es copiar. China que inventan. lo hacen con más cuidado, lo hacen con más cuidado. En cambio, Estados Unidos de repente... Ya, es que la impresión inicial no la hacen. El que copia no hace la impresión inicial el va a ganar. Estoy pensando, por ejemplo, en Guse. Guse que tiene esos famosos misiles hipersónicos que desarrolló recientemente y que la pone a la cabeza frente a todo en cuanto a misilística y ellos no gastaron tanto dinero para hacer eso. La mayoría de la tecnología rusa es copiada a Estados Unidos. Puede ser. Es que hasta la bomba atómica se la robaron. Sí, pero que no nos comiste infiltrado en el... Claro, Sí, estaban infiltrados los carbones. Son buenos para eso, para infiltrarse sí que son buenos. ¿Sabes? En fin. Todo... Todo se arreglará. ¿Qué decía el optimista? Todo se arreglará. Que sea lo que Dios quiera. Y que sea para bien. Y que sea para bien. Y que sea para bien. Cago en la leche. Qué bueno, tú. Pues... Pues sí. Estamos hablando de nuestra cultura de nuestra cultura de la humanidad que siempre tenemos fe en Dios al final. En Dios. Dios nos muestra menos lo que el asunto. Hombre, la fe en Dios es algo que te puede aliviar. Si no, Dios ya me la arreglará. Dios ya arreglará. ¿Sabes? Dale que te da la vida. Pero bueno, a las abuelas las alivia un poco. A los impacientes ya no tanto. A los impacientes ya no tanto. Sobre todo al final siempre tienen una... Llámenme en el culo, por favor, llámenme en el asesor. Quiero ver un último mensaje. Llámenme en el culo un último mensaje. Sí, no. Cuando está cayendo el avión, que todos rezan. Eso dicen. Pues no. Y tú me tienes que explicar a mí, yo diré que le tengas tantas manías a la libertad. ¿Perdón? Me tienes que explicar de dónde viene que le tengas tantas manías a la libertad. Tantas manías. Yo vivo en una zona donde la gente como dice Nani, la gente tiene una cultura, una crianza, una formación, una educación que cuando tú le dices ¡Ay, ya lo quiero! Bueno, como dice Nani, se agarran a los ajeros, rompen lo que no es suyo, abusan, actúan con crueldad, sin límites, como en nadie, sin reparo. hay que tener mucho cuidado con esa libertad. Lo que pasa es que, claro, tú lees que viene en el bosque aislado, sin ver mucha gente, tú ves que todo el mundo es bueno como tú, no, no, hay mucha gente que es mala. O sea, si tú le das mucha libertad a los malos, hay uno de los ciencesarios de la Antigua Grecia, mi respiro. Antes yo pensaba que eran 3 de mi nieto que es mejor, pero no. El mejor de los ciencesarios de la Antigua Grecia era Pías de Plín, Pías de Plín y él pasó de la historia porque él, tú sabes que estos años se reunieron una vez, la única vez que se reunieron en el Elfo, ¿verdad? Estituyeron en la cena y después de la cena uno de ellos creo que era ¿cómo se llama? El de Esparta es un video que vamos a dejar un recuerdo aquí en el Templo de Elfo, una sentencia, una lección universal para las futuras generaciones. Entonces yo voy a hacer el video que Quirón de Esparta que me voy a dejar mi sentencia, mi lección de vida. Entonces escribió conócete a ti mismo en el Templo en el Templo de Elfo. Claro, conócete a ti mismo, eso fue después tomado por Sócrates pero aparentemente ya Quirón de Esparta lo había escrito ahí en el Templo de Elfo. Luego vino Pitaco de Metilene y escribió en otra parte del templo con un cincel y un martillo escribió la cosa más bella del mundo es la tranquilidad. La cosa más bella del mundo es la tranquilidad. Bueno, no sé, porque algunos dicen que solamente se está tranquilo en el cementerio. Luego vino el tercer sabio creo que ese era ¿cómo que se llama? El de Corintio Periandro Periandro de Corintio si no me equivoco y escribió algo así como que no la óptima es la medida o sea, no hay que exagerar óptima es la medida. Luego el cuarto el cuarto ese símbolo ese Solón de Atenas Solón de Atenas escribió este para para saber gobernar para saber mandar tienes que aprender a obedecer para saber mandar tienes que aprender a obedecer o sea, para ser buen general tienes que ser buen soldado. Luego el quinto el quinto fue Tales de Mileto Tales de Mileto que él escribió en otra parte del templo este acuérdate de tus amigos acuérdate de tus amigos será muy importante tener amigos que no andar solo porque siempre cualquier problema que tú tengas un amigo te puede dar una mano. El sexto sabio era no recuerdo creo que era de Lindo de Samos de Samos escribió devuelve el depósito es decir no te quedes con lo que no es tuyo a lo ajeno si alguien depositó algo en tu en tu nombre devuélvelo devuelve el depósito y el último sabio era Vías de Piene y entonces Vías de Piene dijo concha ya ustedes ya escribieron todo lo que había que escribir no hace falta escribir más nada entonces ya la sabiduría del mundo está aquí escrita no tengo que escribir nada y los otros se le dijeron no no tú no te puedes ir de aquí porque aquí todos hemos escrito una sentencia de filosofía y tú tienes que escribir la tuya porque si no va a estar incompleto pero entonces dice Vías de Piene no pero mira yo realmente la comida la cena me cayó un poco mal no me siento bien para escribir nada y tengo miedo de que cualquier cosa que escribas sea una tontería y entonces voy a hacer el ridículo y los otros se le dijeron no 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 chico tú no tienes que tener ningún problema con eso nosotros aquí te vamos a apoyar no vamos a reírnos de ti escribe y que aquí todos somos sabios así que por favor necesitamos que escribas la sentencia pero la verdad yo no me siento bien para escribirla no 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 tú tienes que escribir si no no puedes salir de aquí bueno está bien voy a escribir pero de repente lo que escriba no les va a caer bien no te preocupes escribe ok entonces vino Vías de Piene y escribió la mayoría la mayoría de los hombres es mala y entonces los otros seis sabios se vieron a las caras y dijeron concha la mayoría de los hombres es mala ¿tú entiendes el por qué? claro vale porque yo entiendo yo entiendo que lo piense que lo crea que lo opine pero lo que lo entiendo es por qué no se siente con ganas de escribir nada se siente mal y los otros seis están empujando presionando abusando de él eso eso es una falta de consideración contra Vías o sea la mayoría los seis contra uno están actuando de una manera abusiva y Vías entendió eso y dijo la mayoría de los hombres es mala y en cierta medida es verdad la mayoría de los hombres es mala y tal vez por ahí habría que encontrarle un defecto a la democracia la mayoría suele ser mala no sé qué piensas tú tú piensas como eres libertario que la mayoría es buena no yo tengo un razonamiento más profundo y es que genéticamente hay personas que nacen con una predisposición para ser malos mayor que otras eso es lo que tengo yo entendido del análisis de la genética de los criminales hay gente que nace con mayor predisposición para tales menesteres ¿vale? pero realmente eso no condiciona que tú tengas que ser malo tú puedes nacer con malos genes y luego ser buena persona ¿vale? entonces desde ahí de ese punto me paso de la genética a la filosofía y me viene a la cabeza un señor que se llamaba Ortega y Aset que decía cuando definía al hombre decía que el hombre es él y su circunstancia ¿vale? entonces tú puedes haber nacido heredado heredado de tus siete pasados una genética criminal tener una mayor predisposición para el crimen pero luego tú tienes una existencia que no te conlleva no te lleva por ese camino y a pesar de que tú nazcas con más posibilidad de ser mala persona pues las circunstancias de tu vida no han acompañado para propiciar ese aspecto de ti y puedes incluso ser una buena persona con mala genética pero buena persona o simplemente ser un estúpido o ser una persona de mal genio y ya está ¿me entiendes? porque un criminal puede ser una buena persona perdón no, que tú puedes ser una buena persona pero de repente metido en un grupo esto lo decía mucho mi directora de escuela una de ustedes cada uno de ustedes son angelitos tomados individualmente pero si se ponen en un grupo y por alguna circunstancia por alguna razón comenzan a actuar de una cierta forma y el grupo arrastra a las personas entonces si el grupo comenzan a actuar mal y incluso los buenos por flojera inercia o no querer ser mal visto también actúan mal como actúa el grupo no sé qué piensa Nani o Jaime somos la mayoría buenos o malos podemos ser una masa y nos dejamos influenciar por lo que piensan los demás y eso nos lleva a malas consecuencias en muchas ocasiones por eso sobrevaloro sobrevaloro a la persona individual que piensa por sí mismo el libre pensador ese es mi ese es mi paradigma de persona más que el hombre masa que va allá donde van todos y todos van por ahí yo también pues ese es un aspecto borreir que decimos aquí en España que es pues el sentimiento viene heredado del sentimiento de pertenencia a la tribu de manera que si tú no estás con la actividad de la tribu tú tienes miedo de quedarte excluido de la tribu y eso no te hace una persona racional sino una persona de conducta agregaria manipulable adoctrinable y y con falta de independencia y que a veces es el problema de la democracia ¿no crees que cuando actúan de esa manera masiva arrastrando a la gente buena a hacer cosas malas la democracia sobre todo están los demagogos uno de los mayores problemas bueno los demagogos y el fraude de los votos los demagogos son literalmente los conductores del pueblo los que conducen al pueblo claro pero los conducen no por la razón los conducen porque los conducen manipulándole sus sentimientos si no no se llamaría demagogos un demagogos es una persona que tiene la habilidad de manipular tus sentimientos para obtener un beneficio político de ellos en cambio un político con visión de estado es una persona que por encima de querer de querer capturar tu alma de querer de querer llevarte de engañarte si hace falta hace lo que tiene que hacer uno hace lo que adquiere que a ti lo que sabe que a ti te va a gustar y el otro hace lo que tiene que hacer ¿por qué? porque lo que con el ego lo positivo lo bueno lo que tiene un futuro lo que no es un cortoplacismo es lo que hace un político con visión de estado que eso es lo que no es necesitar 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 y bien es cierto que la democracia sí que tiene un gran defecto y es que conlleva que las políticas sean cortoplacistas cuando un país necesita reformas a mediano y largo plazo la democracia es un problema serio porque la gente es incapaz de comprender esas reformas a tan largo plazo y la gente quiere soluciones ya no quiere que diga esto lo hago yo para que dentro de 10 años tú vivas mejor eso no hace ningún político o para que dentro de 4 lo tiene que votar sabe que dentro de 4 tiene que votar es un defecto que creo que es obstáculo para el desafío también es uno de los grandes problemas de la democracia si estamos si estaremos de acuerdo al final cuando convengamos que la democracia es el menos malo ya está y casi que el preferible lo para que yo la perfeccionaría la democracia yo limitaría el mundo yo también yo también porque la que hemos tenido hasta ahora realmente nos permite despegar nuestros países ¿tú crees que tu voto tiene que valer más que el de otro? no creo que tiene que haber un voto para ciertas cosas y vamos con ciertos criterios para los candidatos o sea no puede ser que cualquiera sea candidata entre tú y yo entre tú y yo habrá una diferencia ¿cómo? entre tú y yo habrá una diferencia segura y es que tú apoyarías más el voto doctor y yo apoyaría más doctor y yo apoyaría más el voto responsable también apoyaría yo tu responsable pero seguro que priorizarías el doctor ¿perdó? pero seguro que priorizarías el doctor por tu manera la manera de ser que yo interpreto de ti el dogma 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 no es el dogma el dogma con responsabilidad nacional o sea no puede ser un voto que se debe ser responsable todo lo contrario no verás es que si hay algo injusto a la democracia es que las personas que tienen bienes y propiedades sus bienes y propiedades estén expuestos al capricho de que no tiene bienes y propiedades hasta el extremo al capricho hasta el extremo de que ellos pueden decidir qué hacer con tu dinero y eso es injusto que el que no tiene nada el que no tiene nada decida lo que hay que hacer con el dinero de los demás totalmente injusto inaceptable es por eso que yo pienso que habría que limitar el voto a las personas que dentro de su responsabilidad está el mantenimiento de la relación ¿y quién está manteniendo la relación? los que pagan impuestos porque tienen propiedades o porque tienen salarios ¿me entiendes? el que no paga impuestos no debiera de votar el que vive en un salario público no debiera de votar depende para votar ¿votar para qué? para escoger para escoger qué tipo de funcionario y bajo qué características porque también es un problema no, yo si voto tú no votas pero tú vas a votar por qué candidato porque también el problema es que no puede ser que el candidato sea cualquiera tiene que tener ciertos requisitos no es suficiente que sea mayor de la a ver el trabajo público es una forma de compra de votos más vieja que la tos ¿tú me entiendes? el trabajo público claro es una manera de crearte una tribu en torno a ti que como comen gracias a ti las tipas agradecidas ya se ocupan de votarte y de hacer que los demás te voten y te votan el primo el amigo aquel que te presta dinero el que le prestas dinero tu vecino ¿por qué no? porque mira como este trabaja para el Estado y me echa una mano y me pide que vote a estos pues va pues no habrán en Venezuela así que comen eso pasa en todos nuestros países en España en Colombia en Argentina no pero países donde se generaliza desesperadamente pues se arruinan y en Venezuela es una cosa que entre confiscaciones y y expropiaciones y cierre de empresas pues al final los que comen sí de hecho mucha gente vive de los bonos los bonos del Estado los bonos ¿un bono qué es? ¿un dinero que tiene los bonos? le mandan uno o dos dólares cada quince días cada mes como un bono bono victoria bono libertad bono justicia bono le ponen todo tipo de nombre simpático porque oye me llegó la libertad me llegó la justicia jajajaja jajajaja eso es como un dólar de libertad tres dólares de justicia jajajaja fijate jajajaja fíjate como al final también están monetizando el concepto de libertad es que esos dos dólares que tiene hace más libre puede hacer más cosas el delegador no tiene el club por cierto no hemos dicho nada Jaime estás por ahí Jaime si se está de acuerdo en que la mayoría de los hombres es excepcional cuando dices hombres incluyes a las mujeres interpreta como te quieran jajajaja pero creo que Dani y Jaime están dormidos me parece que estaba ¿atiendes a la pregunta que te está haciendo Antonio? sí que la mayoría de los hombres es mala yo creo que esas cosas son tan culturales pues no sé yo creo que ya sea cuando un poco dice el perro de la verdad no 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 creo que es más cultural que hoy que muchas circunstancias se obligan a que se tome de sitio o buenas o malas o para su beneficio o para el dinero y de acuerdo a donde se desarrolló la circunstancia o para las personas pues así mismo se puede si hizo bien o si hizo mal no no como tazía y rajabala no y como decimos también como podría decir una mayoría ahora o una mayoría no sé de los hombres o creo que es tan raro la ayuda oye es bueno escuchar el optimismo en el año es bueno siempre tener una voz optimista Jaime también será tan optimista bueno fíjate que una voz femenina Alberto toma una nota la voz femenina es optimista a sacar el sombre no pero sí hay que ser aterrizados yo tampoco me voy a ir en contra así como este las feminazis de ahora ay no 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 eso me da es cosor tampoco aunque te digo eso no lo dije yo lo dijo Vías de Priene hace dos mil trescientos años dos mil quinientos años bueno y a mí creo que me está cada día me convence más yo creo que si te gusta bastante porque porque tú todo lo llevas a analizar el humano hay que ver al humano depender del humano claro somos humanos claro somos humanos entonces cuántas reglas habría que hacer para que un humano se comporte de la manera conveniente es imposible mira son muy sencillos las reglas de Justiniano básicas las tres reglas este este respeta el derecho ajeno haz el bien o haz el mal ah sí pero entonces tú aún mismo has dicho pues que hay gente mala que se salta las reglas entonces a veces te contradices en decir estaba muy bueno hacer tres reglas y se porta de esta manera lo que pasa pero no falta el aventajado de como es que dice la ley echa la trampa no lo que pasa las leyes están ahí las reglas están ahí lo que pasa es que nadie las cumple porque nadie las abraza nadie cree en ellas pero bueno es por parte de la educación la crianza y la formación también sí también por eso creo que depende mucho del medio porque si le haces un sentido de la persona de la sociedad que se desarrolla pues va a querer su mira te lo voy a contar con una anécdota Nani te lo voy a contar con una anécdota yo tengo en mi casa yo vivo tengo un campo bastante grande y tengo una pared una pared que rodea el campo un campo como de tres hectáreas y entonces ahora resulta ser que las personas algunas personas se han dedicado a romper la pared a romper la columna o sea que te echa de cemento con bloque ¿verdad? ¿no me entiendes? cabilla cemento bloque ok rompen la columna rompen la columna para colocar la cabilla la cabilla que es de hierro para que quede visible ¿entiendes? y una vez visible la cabilla la cortan cortan la cabilla ¿por qué cortan la cabilla? porque están recogiendo hierro son mineros de hierro ellos buscan hierro ahora ellos no buscan hierro en la tierra ellos van a una pared de una casa propiedad privada propiedad privada entonces rompen la columna visibilizan la cabilla de hierro la cortan y se la llevan dejando la columna mutilada ¿ok? eso me estaba pasando a mí ¿verdad? entonces yo comienzo a supervisar a ver quién quién está haciendo eso quién está haciendo eso yo me encontré que tres muchachitos uno de no más de siete ocho nueve años se dedicaban a hacer eso unos muchachitos no llegan a diez años a romper la pared para sacar pedazos de hierro entonces yo les decía bueno pero están conscientes de que esto es un delito de que eso es romper la propiedad entonces los muchachitos me decían lo que pasa es que nosotros somos gente de necesidades tenemos necesidades entonces su necesidad es mi tu casa el hierro es la necesidad de ellos oye vale y son niños de menos de diez años esa es una educación que están recibiendo porque esa también es una escuela la escuela que le enseña a romper la pared ajena para sacar la camilla de hierro para venderla por menos del diez por ciento de su precio para quién sabe qué cosa comprar lo que necesita tal vez compra lo que necesita pero a ti te parece aceptable que tú rompes la pared de una propiedad ajena para sacarle el hierro a las cabillas filosofía al estilo Robin Hood robémosle a los que trabajaron claro bueno el robo supuestamente a los políticos malos pero sirve de excusa para que hoy en día la gente haga ese estilo ellos se sienten ellos se sienten ellos se sienten con la libertad con la libertad de romper la columna para sacar la cabilla de hierro esa es la libertad que ellos mal interpretan qué solución le pusiste pero entonces yo no sería como son unos niños yo les enseñé señor esto es propiedad privada lo que usted está haciendo es un delito usted puede ir preso usted le puede pasar esto etcétera etcétera no venga más no haga más eso y váyase qué más puedo hacer son unos niñitos o qué tú sugieres hacer no justamente porque esos niños habría que enseñarles lo que no le enseñan la escuela lo que no le enseñan el sistema educativo sería otra historia y si es otro adulto es otra historia pero ahora no te sorprenda que esos niños son mandados por un adulto ah sí seguramente ah bueno otro que otro que está libre de usar niños para romper paredes ajenas pero eso ya no es libertad eso ya es el mal uso y la mala interpretación de las cosas deja de ser libertad porque ya está con el vida entonces bueno podría decir que tiene libertad ya está manipulando a los niños ya es pero eso esa es la realidad humana esa es la realidad humana yo creo que sí es verdad tu punto pero también creo que hay que hallar un equilibrio entre lo que dice Alberto tiene que haber un equilibrio entre que no se puede enseñar todo tan como se dice con ese miedo y como hay que prohibir y hay que poner tantas reglas a todas las cosas pero también hay que dejar normas pues las mínimas éticas claras por ejemplo los niños no deberían ir a llevarse el hierro de tu casa así como debería haber algo que ajusticiar al tipo que los manda pero no perder el sentido de no ser libres de comercio y de montar negocios dignos o decentes o que no sean para afectar la propiedad privada de otras personas o sea no que el hecho de poner ciertos límites sea tampoco lo que va a como se dice a limitar el espíritu emprendedor de las personas hay que educar hay que educar para emprender pero justamente si yo creo que sí porque si se les enseña a las personas el sentido de pertenencia de como las familias o sea tú perteneces a esta familia pues tú haces cosas también que sean buenas para tu familia no la vas a querer lastimar todo el tiempo el sentido de pertenencia es importante enseñarle a los niños pequeños cuiden sus cosas y cuiden las de los demás y entiendan que al otro le costó o sea no es romper por romper no es quemar por quemar es que al otro también le costó pero entonces yo estoy de acuerdo que hay que tener una educación cultural y también económica y hay que emprender y también hay que respetar sí pero aquí es como esas cosas se retrasan mucho y no hace mucho hace como dos gobiernos tal vez empezaron con que ese tipo de moral y enseñanzas deberían limitarse solo a lo que los papás enseñan y me parece y me parece que los últimos que yo veo de los colegios pues si no se lo enseñaron en la casa porque obviamente hay muchos papás que no tienen tiempo por razones no se crían ni con los papás pues ya la escuela tampoco les enseña eso y entonces se van sumando a las filas cada vez más jovencitos y con como se dice como con el atrevimiento de metersele a la casa al de al lado así sin problema sin nada lo he visto hace como dos periodos antes cuando antes de eso no pues era como creería yo y considero que antes no había las marchas que hay ahora en este país ni se violentaba tanto ni se había hecho tanto y eso que han habido acá pues conflictos y todo pero pero es como que tú ves la educación la educación que les dan es para que ellos se sientan al rico hay que darle y ese espíritu de robemos al rico para repartirle al pobre y eso es lo justo y se sienten héroes en eso y realmente no ese tipo revanchismo revanchismo lo llaman si es verdad o más llamado revanchismo y si hay cosas de injusticia que uno puede ayudar a los pobres y etcétera pero pero es que ya atacar por atacar todo lo privado tampoco y eso es falta de sentido de pertenencia porque si tú crees en ese municipio y valoras ese municipio sabes que a tus vecinos a tus conciudadanos les costó formarse ahí la gente trabajó y quiso el bien de las cosas y podrías tratar mejor el lugar donde estás si tienes el sentido de pertenencia si no hay sentido de pertenencia pues a cualquiera le vale no sé quemaron el bus no pasa nada nadie va a pelear y eso es independiente de si el político está robando o no eso es como el pueblo en general la sociedad en general no es reeducada de esa manera independientemente si es de izquierda o si es de derecha por decirlo así separándolo el sentido de pertenencia es como una barrera muy fuerte para proteger esas cosas pero si eso se sigue rompiendo como hasta ahora va a pasar lo que tú cuentas de tu casa cualquiera va a decir yo necesito la ventana yo necesito la puerta yo un día necesito una cama entonces me metí a las casas que quise si la cultura la cultura se va transformando hacia otra cosa y eso ya no es libertad desde luego si desde que esté corrompido el concepto de libertad eso ya no es libertad eso ya es robo abuso manipulación etc entonces no le tengas miedo a la libertad Antonio porque la libertad no es esa no yo soy un hombre libre lo que pasa es que claro hay que ser consciente de que la realidad humana no es ideal la mayoría de los hombres es mala yo estoy de acuerdo con vías de premio no sé yo no yo no yo no lo diría yo me pego con este sabio de la antigua Grecia el mejor sabio de la antigua Grecia me permitiré dudarlo todavía no tienes tu auto derecho por supuesto Jaime está dormido creo Jaime no no puede contestar la pregunta Jaime lo contesta en el whatsapp te dije que la comida la comida puede influenciar el resultado entonces si la comida fue de una manera el resultado será de otra forma por eso era importante saber qué tipo de señas tenía Jaime Jaime me parece que si te lo dice te lo voy a decir en sueños Jaime pero yo me di cuenta que tú sentaste así un poquito entre intervalo intervalo sí yo desconectaba un poco la cámara y cerraba un poco ok ya está me he hecho un tratamiento un dolor de muelas mientras tú estabas ahí departiendo tratamiento tratamiento sí sí echarme ahí un sedante a la muela que me me para el dolor o sea te me quiero dar un dolor y por eso te no hay es comer comer y me empieza a dar un dolor horrible nada a ver si mañana puedo pillar al trobo y si no me veo me veo gastando anestesia para muela hasta la semana que viene es triste es triste pasar la con dolor de muela es peor pasarlo con dolor de alma es peor pasarlo con el dolor en el alma ¿sabes? ¿y tu marido qué opina? ¿Nadie? ¿la mayoría de los hombres son buenos o son malos? pensamos muy parecidos la verdad es que así sea que así sea porque si no no le conviene es que es mejor que es es mejor mejor dicho se no no en realidad pensamos muy parecidos si no no pues no habría una convivencia ¿qué te dice? ¿qué te dice? se ríe escuchando hay que hablar en tu vida Alberto no sé ya habíamos tres horas creo ¿no? ya son ya como si yo creo que sí ya no queremos abusar ni de Jaime ni de Nani no no eso no me lo sabía oye mira y esto va a quedar grabado ¿no? este Alberto o sea no 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 o sea que toda la historia sin comentario ¿no? pero interesante muy interesante vamos a ver las reacciones al video bueno se lo compartí en la casa a ver qué opina mi familia de mis opiniones me dicen mis hermanos es que a veces te apasionas con un tema y le das y le das y le das entonces vamos a ver bueno ¿viste que después de los yo no puedo decir que la mayoría de los hombres es mala es que no se puede ay Nani cuando dicen por allí este caras vivos corazones no sabemos eso se llama esperanza algo bueno tiene que haber algo bueno tiene que haber algo bueno tiene que haber Alberto me gusta algo bueno tiene que haber me gusta eso algo bueno tiene que haber unión hispanoamericana algo bueno tiene que haber si para estas navidades algo bueno tiene que haber Ya está grabado, ya está grabado. No, no, yo estoy normal, pero bueno, no, no me quedo. Pero bueno, yo simplemente digo las cosas tal y como, lo que pasa es que como uno tiene una formación científica, uno tiene que buscar la verdad. Entonces, buscando la verdad. Claro, pues sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Encontraste lo que no buscaba. Ok. 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 una circunstancia, pero es interesante porque le pusieron el nombre en base a lo que ellos sabían de los africanos, entonces claro, es transportar una realidad a otro mundo, no, pero fue Nani, fue Nani, fue Nani, fue doña Joana, doña Astrid, Astrid y Joana, cuidado que cuando la bautizaron al cura se le dio un trabalenguas. No, es que mi mamá también se llama Astrid, entonces en mi caja le estaba repetiendo mucho. ¿Y le puede notar taludeo por lo menos para pronunciar tu nombre? No, a mí se me hace más difícil cuando tú pronuncias los cuerdos médicos, y me causa curiosidad cuando dices que es difícil pronunciar. Si paquirá son los brazos, deberás ser más fácil. A mí también. Pero Chiriquinquirá, ya es un nombre que se la trae. No, es Chiriquinquirá. No, es Chiquinquirá, bueno, la primera era es Chiquinquirá. No, yo también es Chiquinquirá. Chiquinquirá, por cierto, le dicen la chinita, le dicen la chinita. Ah, qué curioso. Sí, por ahí hay un estudio que le dicen los bolivios como que son descendientes de una expresión china que llevó a esa tierra delante de Colón. Los chinos ya llevaban a la guerra. No, pero si ellos quieren desmontar todo, porque ellos saben que estaban exigiendo que quieran hacer unas cosas del Museo de Egipto, eran mucho más problemas que la de ellos, para aquellos que habían empezado su cultura muchos años atrás. Y entonces tenían una disputa allí, pero en una revista estaban ahí entre todos los artículos. Y estaban en una disputa con un museo de Egipto, que quienes eran más antiguos. Es decir, como si los chinos quieren estar a través de los chinos, no sé, compiten con los chinos, ¿no? Sí, bueno, me acuerdo de la movilidad en el área de la China. Pero no creo que sea más antiguo que la sumeria. Sí, es que sí son más antiguos, es verdad, pero tanto como existía que la sumeria en la América, no se lo muerde. Esta es antigua como la sumeria. Pero para qué decir civilización china, quizás sea el error. No lo sé. Pero es como si dijéramos que desde hace 5.000 años hasta ahora, ha sido exclusivamente la misma civilización. Y eso, yo creo que no ha sido así. Bueno, yo diría la misma civilización porque, digamos, con la edificación que ocurrió después de Confucio, las cosas creo que cambiaron sustancialmente. O sea, toda la doctrina moderna china es de 2.600 años para acá. Antes de eso, tenían otras creencias y valores. De hecho, estaban muy separados. De hecho, antes de Confucio, supuestamente ellos tenían luchas intestinas frecuentes y eso era un desgaste tremendo. Y hasta que se llevó a la unificación de este primer emperador, el emperador Qin, creo que se llamaba, Qin, a partir del cual se comienza a hablar de China como unidad, como unidad. Bueno, eso debió hacerlo hace en el 2.500, 2.400 antes de... No, por a ver, Confucio era en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, sí, 2.500 años atrás, más o menos. O sea, desde ahora, desde ahora, desde ahora. Es decir, aproximadamente yo diría que sí. Sí, porque después de Confucio, después de Confucio es que ellos comienzan la unidad política que conocemos. Y Confucio es en el siglo VI antes de Cristo, si no, sí, más o menos. La misma época de los presocráticos. Como entidad política estable, seguramente entre las más antiguas de la Tierra. Podría competir con Persia. Y tal vez Etiopía, con Etiopía. Bueno, Persia o Irán, Persia o Irán, como ahora le llaman, porque para ellos son sinónimos, ¿no? Irán o Persia. El país de los arios. La tierra de los arios. Bueno, pues, China tiene que ser más antigua que Persia. O sea, como, digamos así, civilización es más antigua, como una unidad política, como una unidad organizada en torno a un emperador, sí, más o menos, en el emperador de Persia. China, porque Persia, ha pertenecido a varios imperios. O sea, la Persia, la Persia que tú conoces, la Persia, pero China nunca ha desaparecido. Ha caído con los emperadores. China pertenece a un emperador, ¿cómo se llama? ¿Alguien que hiciera ante sus hijos? No, dejó de ser China, no dejó de ser China. Y pertenece a un poco de los emperadores como los musulmanes, o como los patos, o como el agarrado. No, para que no recordemos ni el nombre, pero en el río Indo hubo una civilización muy avanzada que es muy desconocida. En el río Indo, las civilizaciones del río Indo son tan antiguas como las sumerias, pero son más desconocidas. Sí, creo que algunos, inclusive, hipotizan de que los sumerios, parte viene del Indo, o sea que... Está demostrado que el conocimiento y la mitología de sumerios, en gran parte, procede a través de Persia, procede de la India. Bueno, o Persia, o a través del océano, o a través del mar, ¿cómo se llama? Una del Golfo Pérsico y el Océano Índico. Porque creo que ya en esa época navegaban... Sí, también, pero realmente la transmisión comercial del mundo era la ruta de la seda. Por la ruta de la seda caminaban los productos, los bienes, caminaban las mercancías y las ideas y los conocimientos. Claro, claro, pero estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo, entonces... No se puede calcular la antigüedad de la ruta de la seda. Pero es antiquísimo. Todavía están seguros. Es antiquísima boca hasta la mitología, la mitología de Oriente procede, procede de Oriente Próximo, procede del Lejano Oriente. Y la mitología europea procede del Oriente Próximo, a través de los cananeos. Cananeos significa comerciante, o también significaba tener un nombre relacionado con las caravanas, porque al estar prácticamente al final de la ruta de la seda, absorbía la ruta de la seda para dos continentes, para dos imperios, perdona, el imperio hitita y el imperio egipcio. Al estar en medio, pues era la zona de tráfico de mercancías y de conocimientos. Sí, lo que pasa es que para la época de los sumerios, Alberto, creo que los hititas no habían sido ya relevantes, porque los hititas ya son edad de hierro, o poco antes de la edad de hierro. Y los sumerios, estamos hablando de la época de la invención de la rueda. Es que desde el 3500 a.C., que se conocen a los sumerios, hasta el año 1200, que desaparecen los hititas, pues ahí va 1300 años, y en 1300 años pasan muchas cosas. Ese tú ya lo sabes. Seguramente. En un año, en un año pasan muchas cosas, en 1300 años, muchas más. Claro. Obviamente. Pero lo que te quiero decir es que si el origen de los sumerios es en el hindo, seguramente el transporte entre el hindo y el hindo. Yo no he dicho de los sumerios. Yo no he dicho de los sumerios. Antropológicamente está demostrado que fue tras desarrollar la vida sedentaria. En Oriente Próximo, en lo que es ahora Palestina, Siria y Babilonia, ahí se desarrolló Sumeria, se desarrolló la... La ciudad. La ciudad era la forma de vida sedentaria, dependiente de la agricultura y la ganadería intensivas. Eso se desarrolló ahí y se expandió hacia Europa. Bueno, expandió por todo el mundo, pero especialmente hacia Europa. Sí, aunque los chinos y los hindúes y los indios también creo que paralelamente desarrollaron sus propias experiencias sedentarias. Exactamente. El tema está que a nosotros nos vino del Golfo Pérsico hasta el color de piel. El concepto de ario, que es una estupidez, nos viene aquí a la zona del Golfo Pérsico. Irán quiere decir literalmente la tierra de los arios, el país de los arios. Claro, sí. Entonces, bueno, tú eres un ario, Alberto. Tú eres un iraní. No. No. Yo sería un poquito el paradigma de un certíbero. Un certíbero. Mezclado, creo yo, mezclado, creo yo, con algo de hebreo, con algo de semita. Con algo de semita. Que lo que te he dicho de mí es lo que podemos decir, del 80-90% de los españoles. ¿Vale? O sea, la mezcla de cananeos hebreos con certíberos. Es que cananeos y hebreos es lo mismo. Perdón, y los romanos, ¿y los romanos no donde los dejan? Los romanos fueron una sociedad que se amalgamó. Se amalgamó con la sociedad certíbera. E ibera. E ibera. Pero no fue prioritaria. Quiero decir, prioritaria no fue hegemónica. Quiero decir, los españoles actuales tenemos más de certíberos y de iberos que de romano. Creo yo. Correcto. Ok. Porque no fueron tanto los romanos, y los romanos no necesitaban guerrear tanto. Sobre todo la costa mediterránea no necesitaban guerrear nada. Fueron recibidos por aclamación, y aquí nos hicimos romanos todos. Pero en el siglo II después de Cristo, no recuerdo cuáles, pero porque lo haría hace años, había pruebas de que se seguía hablando aquí el ibero. Pero no era una lengua escrita, ¿o me equivoco? El ibero está escrito, pero no traducido. Está interpretado fonéticamente. Se puede hablar. Yo te puedo leer un texto en ibero. Pero no sabe lo que dice. Pronunciándolo correctamente. Pero no sé lo que dice. Porque no han encontrado una piedra roseta que sea un texto medio en ibero, medio en griego, o medio en latín. Intencionante. Y eso es lo que le falta para descubrir qué coño era el ibero. Porque realmente el ibero se descifra en gran parte, palabras del ibero, se descifran desde el vasco. Siempre ha asociado el ibero a aquellos que habitaban la Iberia, allí el río Ebro. Ya, pero aquí hay un tema. El tema está si los vascos eran iberos o era un pueblo independiente. Bueno, creo que el ebro no llega a Vascongada, ¿no? Los que habitan más al norte del ebro. El ebro muere en las fuentes del duero. Por la zona de Burgos, muy cerca del País Vasco. Muy cerca. Acerca, no. El río Ebro es el río Ibero. Ibero sabía hasta el sur de Francia. La zona del sur de Francia entronca más con España que con el resto de Francia. De hecho, los arrogantes del norte de Francia les insultan llamándole españoles. Eso no lo sabía. A mí me tocó visitar Sofía Antípoli cerca de Niza. Niza se llama, Niza. Verdaderamente allí la manera de vida muy parecida a la española con vinos y hasta toros. En Niza, claro. Todo el sudeste de Francia era zona de Iberos. Y se notan las mismas tradiciones. Es que hasta el siglo XVII el mismo Rosellón, el Rosellón, que es un primer trozo de Francia que te encuentras nada más lo cruzas por Girona, que es la Cataluña del norte que dicen. Eso también era español. Y también tú me dijiste que hay una parte de Navarra, Navarra que hay una parte en Francia también. Exacto. San Juan de Piedepuerto es la primera ciudad importante que te encuentras. Tú cruzas los Pirineos por Roncesvalles y llegas a la cima del puerto, un puerto de montaña. Y cuando bajas te encuentras con una población hecha con piedra roja, toda de piedra roja, que se llama San Juan de Piedepuerto, que es San Juan de Piedepuerto. San Juan de Piedepuerto. Y es una ciudad muy bonita y la ves toda roja, toda roja. ¿Y esa piedra roja qué? ¿Oxido de hierro? Sí, me pareció que era una piedra arenisca. La piedra arenisca se hace roja fácilmente. Ahora, San Juan de Piedepuerto, ¿hay un puerto allí? Un puerto de montaña. Ah, un puerto de montaña. Que es la frontera entre Francia y España. Ese creo que es el primer pueblo. Creo que hay una aldea o algo así antes, pero prácticamente es la primera ciudad francesa que te encuentras cuando cruzas los Pirineos por Navarra. Que ahí es donde se dio la famosa batalla de Roncesvalles. Que Tardomano perdió sus tropas. Exactamente. Después de la seguida de Taramoza, el canto de Roldán. Exacto. Pues yo estuve ahí en el escenario de la batalla. Estuve buscando a ver si se me encontraba con la espada de Roldán, pero no la encontré. Es un valle, ¿no? Un valle donde fueron emboscados. Sí, es un valle con un monasterio donde fueron emboscados y ahí está en la tumba de Sancho el Fuerte, el de las cadenas y con sus cadenas. encima de su tumba están las cadenas que le arrebataron al moro Miramamorín. Miramamorín. En la batalla en la batalla esta, ¿cómo se llama? de las navas de Tolosa, la batalla que decidió ya volcó el poder cristiano sobre el Islam en Europa. Esas eran las cadenas que tenían amarrados los esclavos que defendían la tienda de Miramamorín. Exacto, esclavos castrados. Estaban amarrados allí para defender la tienda. Estaban amarrados y tenían que defender. Y dicen que Sancho el Fuerte las partió las cadenas con su espada. Sancho el Fuerte por lo visto era un tío que medía dos metros. Era por algo. Entonces esa batalla que estaba muy igualada a pesar de que los moros eran muchos más y se perdía que hasta podíamos perder hubo una fugaz idea y esa fugaz idea fue la que se le ocurrió a Sancho el Fuerte. Navarra era el reino más pequeño que participaba en esas batallas. Creo que eran cuatrocientos navarros lo que habían. Pero esos cuatrocientos navarros lo que hicieron fue galopar a través de la batalla hasta el puesto de mando de Miramagorín. Y se caeraron en Miramagorín le robaron el tesoro mataron a la a la guardia de la tesoro. Es que sí pero es que él tiene un nombre cuando los hombres son castrados eunucos eunucos una guardia eunucos negros encadenados y entonces el resto del ejército moro al ver que se habían quedado descabezados pues se dieron en fuga y los masacraron. O sea que fue una heroica acción de los navarros de los navarros de Napa de Torosa Mientras por lo castellano estaba ahí batallando a muerte contra los moros por los navarros tuvieron esa audacia que fue algo parecido a lo que hizo Hernán Cortés en la batalla de Otumba Ah, sí sí, me acuerdo donde atacó al, ¿cómo se llama? al hermano de, no al nuevo emperador a que llevaba las plumas que estaba ahí dirigiendo correcto, sí pues fue a ponerse y ahí se acabó la batalla porque ahí era una batalla que era de 10 a 1 claro descabezó al enemigo y entonces los demás se confundieron y salieron corriendo dispersos Exactamente Bueno, eso también sirve eso Esa fue la forma Bueno Entonces, mira ya son aquí las 9 de la noche eso quiere decir que allá deben ser como las 2 de la mañana Menos 4 minutos Sí pues yo creo que le diéramos de cancelaria Sí Yo ya el hambre acusia el hambre acusia entonces vamos a echarle ahora el estómago Despedirnos de nuestra gran audiencia multitudinaria nuestra multitudinaria audiencia ya tengo 47 de mucha cualidad muy cualitativa más cualitativa que cuantitativa pero que tengo 47 seguidores en twist pero después pero después tengo 155 seguidores pero después de este video con las historias que hemos echado vas a multiplicar con el algo bueno tiene que haber algo bueno tiene que haber algo bueno tiene que haber es un gran eslogan es un gran eslogan unión hispanoamericana se va a hacer navidad feliz año porque algo bueno tiene que haber no perfectamente además os digo una cosa ha sido lo mejor de la sesión como os digo el eslogan actual hasta hoy es la unión hispanoamericana no es una utopía ahora ese eslogan lo voy a ampliar lo voy a ampliar la unión hispanoamericana no es una utopía algo bueno tiene que haber yo creo que vas a notar la diferencia yo creo que vas a notar la diferencia amplió el eslogan original ¿no? yo creo que vas a notar la diferencia seguro amplió el eslogan original entonces totalmente de acuerdo muy bien señoras y señores bueno Dani Alberto Jaime los saludo me voy a comer hasta la próxima entonces si les parece bien aquí concluimos hasta un nuevo episodio de esto es España unión hispanoamericana esto es unión hispanoamericana que no es una utopía que no es una utopía porque algo bueno tiene que haber bueno pero entonces es el noveno hay que repetirlo todos los programas hasta luego chao qué tal hasta luego los Gracias.